Bienvenidos a Conversaciones con Fernando Suárez Serna y Adrián Marcelo. Un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. Porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. ¿Cómo va todo, compadre? Y con los mejores invitados de México, yo creo, carnal. Definitivamente. Hoy comprobándolo con un gran, gran invitado y todo va bien. ¿Tú? Chingoncísimo. Todo y bien feliz de estar aquí, güey. Sin más, voy a presentar a nuestro invitado. Porque hoy nos acompaña el patrón de los live streamers. Una de las voces más reconocidas en Twitch Latinoamérica. Estudió psicología organizacional en el TEC de Monterrey. Y además de su extraordinario contenido como streamer, es el CEO de Atheris Esports. Hoy está con nosotros José Alejandro Leiva, mejor conocido como Al Capone. A la madre, con la presentación. Muchas gracias por estar aquí, güey. Gracias por la invitación. Es un placer siempre compartir estas pláticas. Son muy amenas, muy buenas. Sí, y es que contigo se puede alcanzar una profundidad que no con todas las figuras públicas de internet. Sí, ya saben, soy una persona muy abierta. Y sí. Oye, a mí me gustaría empezar desde el inicio. Porque de niño no existía el trabajo que ejerces actualmente. O sea, es imposible que tú de niño dijeras, yo de adulto quiero ser esto. Sí, exacto. ¿De niño qué querías ser? Este, pues yo estaba con lo normal, yo creo, bombero, policía, ese tipo de cosas. Este, fui creciendo y en determinado momento dije, ah, yo quiero ser también ingeniero como mi papá, ¿no? Pero pues de ahí valió madre. De ahí todo se convirtió, este, de repente fue a psicología y de repente terminó aquí. Alcanzaste a entrar en ingeniería, ¿no? Sí, alcancé a entrar en ingeniería, así es. ¿Qué te hace salir? Sabes que realmente nunca me adapté. O sea, no era malo ni con las materias ni nada, matemáticas, físicas ni eso. Pero no tenía el interés que requería la ingeniería, ¿no? Este, y el lado de la licenciatura siempre me ha llamado la atención y sobre todo la psicología. Porque yo siempre he sido el paño de lágrimas de todos mis amigos. De toda la gente, incluso de mi propia familia. Mi mamá agarraba y me decía cosas, mi papá agarraba y me decía cosas. Entonces yo siempre he sido como que el que absorbe toda la información de los demás, ¿no? Sí, como que te dan ese respeto también por la estructura que la carrera te brindó. Exactamente. Y también por el criterio que manejo para aconsejar, ¿no? Sí. A veces, entonces, pues sí. Esto te refieres, lo hacías de manera natural desde antes de estudiar eso. Sí, de manera natural, exactamente. Sí, yo siempre he sido el güey que conocen como papá. Siempre, güey. Yo ahí espejeo mucho contigo, también me tocó estudiar psicología y organizacional también en la uni. Pero antes de, yo sabía que quería estudiar eso por esta como chispa que se encendía en mí cuando sentía que estaba aconsejando algo bien. O sea, y creo que los humanos tenemos esta onda de, también a veces proyectamos lo que nosotros no hacemos en otro nada. De que te digo a ti lo que tienes que mejorar porque yo no lo estoy pudiendo hacer. Exacto. Pero en tu caso, me imagino, al ser una persona exitosa y sobre todo tener mucha estructura y ser muy funcional y exitoso en lo que haces, pues un consejo que venga de ti. La gente que te rodea, has notado cómo los empieza a tomar incluso con más forma, ¿no? Yo creo que algo clave que ha pasado en las situaciones que yo siempre he contado mis errores. Nunca he sido el güey que te va a decir que todo está perfecto. O sea, yo primero empiezo con lo malo y si a mí me pasó, yo te digo, es que a mí me pasó esta situación. En esto la regué. Entonces, para que tú puedas tomar una decisión o para que tengas la credibilidad de que yo ya viví lo que tú estás viviendo, ¿no? Y esto fue lo que hice. No me funcionó o me funcionó a medias. Yo hubiera hecho esto. Nunca, nunca hay una verdad absoluta, ¿no? Un consejo definitivo. Definitivamente. Pero nos acercamos como quiera explorando, ¿no? Exacto. Oye, y entonces, ¿en qué momento, si es que tienes alguno identificado? Es la primera vez que en tu vida dices, ay, cabrón, oye a lo mejor aquí... Para empezar, ¿qué existe el streaming? El streaming, si es que te acuerdas del primer momento donde tú viste a alguien haciendo streaming y el primer momento donde dijiste, a lo mejor yo puedo hacer esto, que no sé si es el... Claro, estaba... Me acuerdo, estaba aquí en Monterrey cuando creo que era el 2009 y estaba buscando ver Dragon Ball, güey, en línea. Ok, ok. Y los Caballeros del Zodíaco y ya está así como que no mames, no los pasan, ¿no? O los pasaban. No había Netflix ni plataformas. Cuevana era. Ah, Cuevana, güey, era Cuevana 2. Cuevana 2. O los bajabas de Ares o Madres así, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces dije, no mames, yo los quiero ver. Hace mucho que no los veo, ¿no? Y encontré una plataforma que se llamaba Justin TV, que a final de cuentas ahorita se convirtió en Twitch, no ya después con la evolución. Entonces, estando en Justin TV, ahí me encontré que estaban pasando estas madres y había gente que las 24 horas estaba pasando Dragon Ball y estaba pasando Super Campeones y pasaba películas y... ¿Con una ambigüedad del internet? O sea, podían... O no tenían derechos, obviamente. No, no tenían derechos. Era piratería 100%. Pero como en streaming era directo, como que no era considerado, como que las reglas todavía no lo abarcaban como tal. Ok. Justin TV todavía no era de Amazon. O sea, no era tan, tan grande todavía como es ahora. Entonces yo dije, a mí me encantaría hacer eso, ¿no? En cuanto al live stream, ¿no? Entonces yo agarro, güey, y pido, pido, busco dónde chingados comprar los DVDs de los Caberos del Zodíaco. Ok. Y me encuentro con un güey de España. Muy bien. Y digo, güey, pues déjale comprar los discos a ese güey para yo traerlos y yo transmitir también, güey, pero yo también quiero que todos los demás vean los Caberos del Zodíaco. Pero doblados al español, perdón que... Al español latino. Latino, ojo, porque también es un gran doblaje de Caberos del Zodíaco. Sí, el de latino, porque después vas al doblaje español. Sí, no está horrible, horrible. Y bueno, a nosotros nos parece... A nosotros nos parece... Exacto, exacto. Pero no, sí, él los vendía en latino. Ok. Entonces ya me llegan los discos y todo, y pues con la computadora que tenía, cero conocimiento acerca de computadoras, me compro una capturadora y empiezo a tratar de hacerle este stream. Obviamente no pude porque no tenía los conocimientos ni nada, todo se la guiaba, todo era horrible, pero ese fue como que mi primer interés. Y ahí era por amor al arte, o sea, tú para qué más raza puede ver Caberos del Zodíaco, porque a mí me hubiera gustado que existiera este pedo. Y es que estaba chingón porque había 40 personas viendo los Caberos del Zodíaco y comentando del capítulo y así haces como tu sueño nerd. Pero ahí era una onda tipo Nikola Tesla de masificar algo que ya tenías como estos preceptos que te caracterizan hoy como figura pública de arropar, de ser un patrón, de ser un padrino. No, pues era de compartir, porque al fin de cuentas todo lo mío empieza por tratar de compartir los videojuegos con los demás, tratar de formar una comunidad. Siempre lo he dicho, mi primera base fue tratar de formar una comunidad porque no existía, nadie la encontraba, todo el mundo estaba perdido. Jugaba de repente con gente random así en lobbies de Call of Duty y se te salía el micrófono activado y hablabas con tu vieja o lo que sea. O te escuché una palabra en español y otro güey te contestaba de lobby, yo también soy mexicano, yo también hablo español. Y así era la forma en la que la gente... Sí, empezabas a anotar como, ah, caray, aquí hay algo. Ajá, entonces aquí hay algo, es de ahí entre mexicanos empezamos a juntar, todo el mundo se conoció random, se empezaron a formar clanes, de ahí formábamos torneos. Y fue como que el Call of Duty que se formó aquí en México. Ya de ahí fue que nació el tratar de llevar todo eso a los videojuegos, el hacer videos, el hacer stream. ¿Tú dirías que el Call of Duty es el primer juego que como une a una comunidad aquí? ¿O cuál dirías que fue ese? Uy, este, pues en línea que a mí me tocó, sí. Pero yo creo que el primer juego que une a todos en línea fue el Halo. Uh, ¿cómo no? El Halo. Para Xbox. Ajá, tanto en LAN Paris y así, de ahí se extiende cuando sale el Gold y también con el Perfect Dark, no sé si te acuerdas de ese juego. Perfect Dark, sí, sí lo recuerdo, pero no sabía que había. Que también había para el 6.4, ¿o me equivoco? Sí, sí, viene desde el 6.4. ¿Te imaginas? Nada más que el bueno es el del arcade, es donde empieza así como que a masificarse también. ¿Te imaginas un GoldenEye pero con capacidad de streamear? Imagínense si en aquel entonces el GoldenEye hubiera tenido una oportunidad de decir, ahí vas, vete por acá, o ese pedo, no mames. Eso hubiera sido. Sí, güey, yo siempre le he dicho, el GoldenEye remasterizado sería lo mejor del planeta. Ah, tendríamos siete pulmones y ese pedo hubiera pasado. Quién sabe por qué no lo habían fijado. Está muy cabrón ese huevo. Sí, oye, ahorita decías, se empieza a formar como en México, no sé si a lo mejor en Latinoamérica serían los primeros. Y te toca tener una experiencia, yo entiendo, con Intel, donde vas contra estadounidenses. Ajá, ya más adelante, eso fue en el 2012, si no me equivoco, yo ya empiezo, ya me dedico 100% a esto, ya había dejado mi trabajo, había desestimado, digamos, mi labor de Godín. Y me meto, me meto completamente al streaming. Ahorita nos cuentas eso, si quieres nos regresamos, pero bueno, vamos. Llega una empresa que se llama Kurs, que antes tenían equipos de eSports y todo, todavía siguen por ahí la empresa. Y ellos crean este concurso junto con Intel y junto con Twitch. Ok. Y pues estaban preguntando a quién, pues a quién atraían, yo en ese entonces era de los tops de la plataforma en español. Ok. No, no existían ni Juans Guarnizos, ni el Mariana, ni de... Ibai, Auronplay, allá sí. Ibai, Auronplay, no, nadie, ni españoles, nada, todos estaban en YouTube. Ok. Entonces ahí me agarran y pues Intel dijo, no, pues nos falta uno, vamos a invitar a un latino, pues como para tener presencia, ¿no? Chine su madre. Hacen este concurso, pero pues no esperaban a que yo lo ganara. Te menospreciaron. Te menospreciaron bien cabrón. Ay, güey, pero qué loco, güey. Y ahorita varios de esos güeyes a los que les gané están firmando contratos millonarios para irse a plataformas. O sea, le acaban de firmar a Tim de Talman, que fue uno de los que compitió. Y ahorita firmó un contrato millonario y se lo robó YouTube a Twitch y cosas. ¿En qué consistía el concurso? Digo, sin ser tan específico, ¿cuál? Eran retos. Era un tipo como un reality en donde tú ponías retos, retos de videojuegos, pero también tu comunidad ayudaba, ¿no? Ahí fue donde te los merendaste todos con tortilla abajo. Sí, 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 güey. Porque era una votación cabrona, cabrona. Sí, era. O sea, todo el mundo estaba exagerado de aparecían las gráficas de los votos de cada comunidad. Y era ridículo así la fincha línea. ¿Cómo? A mí me intriga mucho porque es obvio que detectas que faltaba esa unión o que fuera o que fuera una audiencia uniforme, por así decirlo. Pero, ¿cómo empiezas a hablarle? O sea, ¿cómo empiezas a identificar cuál es la forma de hablarle? ¿Empiezas a encontrar patrones de decir son así, tienen esta edad? ¿O cómo empiezas a ordenar en tu mente el cómo hablarles? Yo creo que fue... El inicio, lo que me llamó la atención sí era compartir el gaming, el gameplay como tal. Pero yo el primer gameplay que vi que fue el que me metió a eso fue una persona que realmente lo que hacía era comentar sobre su vida. O sea, iba más hacia el platicar el día al día, o platicar alguna cosa especial. Y el vato era muy bueno jugando. Y yo dije, mira, está chingón porque pone el gameplay de fondo y de repente comenta otra cosa que nada que ver, ¿no? Entonces atraes como que eso y aparte compartes algo de tu día a día. Yo empiezo con gameplays normales dando consejos y así, tratando de que la gente aprenda cosas. ¿Qué juego? Call of Duty. Ok. Y la gente solita en los comentarios empieza a preguntar, oye, ¿tú quién eres? ¿Y dónde eres? ¿Y por qué no cuentas un poquito más sobre ti, no? Y la gente como que te empieza a sacar información. Y de ahí ya empiezas a ver los gustos de ellos. Obviamente si llegan a tu video es porque les interesa ese contenido, ¿no? Entonces ya tienes algo en común. Y si se quedan, y si dan like, y si comentan, ok, ahí va sacando como que dice, estos güeyes son iguales a mí. Déjame, pues a lo mejor me arriesgo y les platico esto, ¿no? Muy en mi mundo, muy a lo personal. De, ah, bueno, gente, pues nosotros tenemos clanes y tenemos torneos por si le quieren entrar o si quieren jugar, agréguenme. Entonces ahí vas, ¿no? Y obviamente ahorita ya está más cabrón hacerlo, pero así se empieza. En la medida en la que empiezas a dar más a conocer de ti, ¿no se vuelve como obvio que eso es lo que te funciona? ¿O llega un punto donde me funciona más hacer esto para encontrar? O sea, ¿empiezas a perseguir el algoritmo de Twitch o tú te das cuenta que nada más siendo tú? Fíjate que nunca he perseguido algoritmos. Me tocó también la suerte de que en YouTube no había tanta competencia. O sea, realmente eran latinos, éramos cinco o seis los que hacíamos esto. Entonces era muy fácil porque siempre tus videos estaban recomendados. Te metías ahí. Cuando YouTube hace eso, el sueño de todo YouTube actualmente es ponerme en recomendados y es complicadísimo. Exactamente. Antes era súper fácil. Salías en cualquier lugar o simplemente cambiabas de categoría. O sea, los bloggers, por ejemplo, se turnaban la categoría de cocina, de blogs, de no sé qué. Entonces ya es algo. A Werber Tomor le tocaba el lunes la de blogs. Y luego a Que te gustó la Soy Germán el martes. Y luego a Gutiérrez el miércoles y así. Y entonces iban turnando esos huellas. Entonces siempre estaban recomendados todas las categorías, todos los bloggers. Por eso entras a esos canales. Tienen 36 millones de suscripciones, pero sus últimos videos 1.600 reproducciones. Exactamente. Mucho usuario muerto. Sí, güey, un chingo, un chingo. Y ese es un fenómeno como terrenos baldíos de YouTube, ¿no? Es que es difícil porque a la gente le empieza a interesar cosas, cosas distintas. Crece. Según tu edad. Ajá. Y la raza crece. O sea, la mía ya no le interesan los videos, güey. Le interesan los videos que hablen a lo mejor de chismes o cosas paranormales o de miedo o cositas así, güey. Ya no buscan las cosas que buscaban antes porque ya crecieron conmigo. Claro. Ahora quieren el contenido en vivo. Quieren estar echando el desmadre en vivo. Este que estés platicando de cosas, situaciones y así. Y entonces cambia, cambia la dinámica, ¿no? Correcto. Cambian los hábitos y costumbres. Cambia la dinámica. Claro. Este, nos brincamos ahorita que decías, bueno, ya cuando haces el brinco profesional, digamos, a ese streamer. Sé que tuviste también una franquicia de venta de videojuegos. Así es. Este, no, si nos quieres platicar un poco de cómo fue esa etapa para ti. Sí, güey. Pues empieza, o sea, ya a la hora de graduarme y todo eso, siempre está esa espinita de yo quiero mi propio negocio, quiero hacer mis cosas, quiero trabajar por a mí, no hacerle lana a otro güey, ¿no? Y eso viene el tech ahí, ¿no? Eso es una de las semillas que te siembra. Pues eso es una de las mentalidades que te dan. O sea, no, yo no pienso que esa mentalidad sea muy buena porque hay mucha gente huevona que sale con mentalidad de gerente. Sí, eso es verdad. Y llegan a las empresas y no, güey, aquí desde abajo, pero ¿cómo? Que no sé qué. Y más en psicología y me toca ver cada vieja fresa, super fresa, así que dices, no va, güey. Deja tú, güey, antes de que continúes con esa gran historia que me la sé y mucha gente también, pero muchos creen que el currículum del tech funciona o tiene vigencia siempre. O sea, ¿cuánto te dura que te abra las puertas? ¿Un año? Un año. ¿Qué le das de vigencia? Después, ya nadie pregunta de dónde vienes, cuál es tu experiencia, papá. Y ahí si vienes de la UNI-VM, ya vale un kilo de cacahuate. No, es que vale más un gramo de hice esto, güey, o sea, que una tonelada de no, es que yo te puedo hacer, güey, que es con lo que recién sale desgradado. Al menos yo igual salí del tech y sales con esa mentalidad, no, es que yo puedo hacer todo esto y aquí sabes si lo puedes hacer o no todavía. Lo que creo que te da el tech, aparte de una gran preparación y una infraestructura y instalaciones hermosas, tienes patos y venados ahí viendo nomás, yo me la estaría jalando, no estudiando, güey. Con un pinche venado ahí nomás, me pongo mermelada en los huevos y que me la chupe. Aunque siendo un venado, siento que sí podría en un momento morderme o algo así, pero exactamente, pero lo que te da muy cabrón y estoy de acuerdo en que la gente, si le sobra, lo pague, es esa ventaja al inicio y si la sabes aprovechar, si está muy cabrona la ventaja al inicio de que un cabrón de RH de vitro, ternium vea dos currículums y se vaya por el del tech. Esa ventaja al inicio, si después de dos años esa curva te llamabas. No, y también existe el caso inverso que lo he visto y sobre todo en startups, en empresas más pequeñas que no, güey, este es el tech. Voy por el de la uni. También lo he visto, güey. También juega en ambos. Sí, es correcto. Pero tú, ese negocio de juegos antes de eso, como introducción también llegaste a ser famoso en la comunidad de los juegos porque tenías una máquina para limpiar CDs. Ah, sí, güey, es parte de la... ¿Te acuerdas si ibas a la pulga? Esa es la mera automática. Pero tenía su chiste, güey, no era fácil, cabrón. Por favor, por favor. Este, salgo, salgo ya de la carrera y todo eso. Yo me mudo de aquí, de Nuevo León, y me regreso a Ciudad del Carmen Campeche, que ahí era mi familia y la chingada. Y la idea es que como allá es un lugar petrolero, puro Pemex, pues todo mundo gana muy bien. Las rentas son carísimas y los negocios son muy prósperos. Bueno, eran. Ahorita ya no, ya la historia cambió. Entonces nos vamos con esa mentalidad. Iba a poner otro negocio, no se dio. Y de ahí dije, bueno, me metí a averiguar franquicias porque era como que se me hacía la manera más fácil de poner un negocio. Y siempre en toda mi familia estaba ese sueño de quiero tener un negocio propio, pero soy demasiado godín como para arriesgarme. Entonces nadie se arriesgaba. Romper con ese paradigma, qué chingón, cabrón. Sí, está cabrón. De hecho, tengo dos hermanos mayores, hermano y hermana. Apenas se graduaron, se metieron a trabajar. Luego, luego a Pemex. Así como si nada. Y ese era mi plan de vida. O sea, me decía mi papá, no, güey, pero te gradúes para acá. Y yo, no, ni madre. Yo lo que menos quiero hacer es seguir con el negocio familiar. Le digo, yo quiero hacer lo mío, ¿no? Y entonces, bueno, busco esta franquicia. Se llama Gamers Paradise, ¿no? Y ya voy, voy a la entrevista y la chingada. Pues la inversión estaba bien. Todo se veía bien. Como toda franquicia se ve chingón, ¿no? Te vamos a vender acá, güey. Vas a ganar acá, güey. Vas a recuperar tu dinero en 15 de cuantos. No, mano. Ahí estás capendejada. Todo lo que da. Obviamente, la verdadera era otra, ¿no? Te obligaban a comprarles a ellos. Manejaban los precios que querían. No tenían los artículos a tiempo. Salía un juego. Tú lo pre-vendías. Tú decías, no, viene el Gears 3. Tenía 100 pre-ventas. Pues obviamente la gente ese día iban a llegar los 100 cabrones por su Gears. Y tú lo tenías una semana después. No, hombre. No eras competitivo. No eras competitivo, exactamente. Aunque estuviera en un lugar olvidado por el mundo y por Dios. Como quiera, no era competitivo. Pero tiempo. ¿Tú también llegaste a potenciar esta tienda por la comunidad que ya tenías? ¿O todavía no tienes? Agarré, ajá. Agarré y empecé a salirme de los lineamientos de la franquicia. Y yo empecé a comprar juegos de otros lados, güey. Agarré de proveedor a mi competencia. Ok. O sea, agarré, me fui con gamers, con Game Planet y con ellos. Y güey, véndanme juegos porque este cabrón no me... Ni gano dinero, ni me cumple. Entonces, pues yo empecé a cumplirle a la gente. Y como empezaron a identificarme como el güey que tiene un canal de YouTube y así, pues ya iban a la tienda para... O ya sea una foto o lo que sea. Sí, efecto Big Bang Theory cuando vas a... Además a cotorrear con el dueño. Exacto, güey. Sí, nada, llegaron, güey. Sí, no, salía y estaba, güey, tres horas cotorreando con un cabrón y no compraba ni madre. Pero bueno, está bien, hay que atender al cliente, güey. Efecto M11, segundo piso de San Agustín. Ir a la tienda del Turco Mohamed. Claro. No por comprar una camisa, sino a preguntarle y escuchar el tonito de... No, boludo. Era que te trataran mal, güey. Sí, hace todo. Esa era la experiencia. Sí, claro, salías contento de que con madre me hablo mal, güey. Me imagino que Alcan, pues con esa educación que tienes, cabrón. En verdad, yo se preguntaría si, digo, aislado, paréntesis cultural, si te has metido en un pedo, pero tienes un manejo de tu personalidad tan cabrón, tan cauto, que difícilmente te vas a meter en un problema. Pues mira, ayer me pasó algo. Bueno, aquí puede ser de muchas opiniones, pero ayer me pasó algo con un chavo que me donó. Ok. El güey me dice, nada más te hago esta donación para despedirme, ya no aguanto esta vida, me voy a matar a la chingada. ¿Cómo, güey? Y entonces yo agarro, le doy el mensaje y le digo, ah, está bien, güey. Ahí nos vemos después. Y todos en el chat se quedan así, ¿qué pedo con este, güey? Y ya no, yo sigo con mi stream normal. Todos en el chat colapsándose, ¿no? Como que, ¿por qué contestaste tan culero y no sé qué? Y empiezo a decir, le digo, es que... Le digo, ustedes lo ven como un caso único, pero ustedes llevan, cuando llevamos tantos años juntos, me han contado tantas cosas, tantas cosas que les han pasado, cómo las han superado, o sea, todos los retos que han tenido, cómo los han abandonado sus familiares y se han repuesto de eso, cómo se han graduado sin tener dinero, cómo trabajan y estudian. Así un chorro de casos de éxitos le digo que este güey, si está en esta comunidad, debe reconocer que lo que está haciendo está mal, ¿no? Y que no es un caso único, porque no es el único güey que se quiere suicidar o que se ha querido suicidar de aquí. Y les pongo en el chat, le digo, digan, digan quién se ha querido suicidar. Digo, y alzó la mano yo también. Le dije, yo de chico también en algún momento piensa, ¿sabes qué? Me quiero matar, ¿no? Por mis pinches problemas. Eso, Mario, qué fuerte. Y como que ya agarraron onda todos y dijeron, no, pues sí, es cierto, o sea... Claro, claro. Le digo, tú te crees único y detergente porque te quiere suicidar, güey. Pero realmente no estás viendo que estás parado en una comunidad de güeyes que tienen ya la experiencia por la que tú estás pasando. Y que todos siguen aquí bien felices de la vida. No, y que también, digo, no juzga uno, pero en muchas ocasiones y más en una plataforma lo que puede pensar uno es que busca atención. Claro, claro. Que son los que se famosos que los cortes. Los cortes es no me quiero matar, nada más. Sí, exactamente. Vean que me quiero matar, claro. Exactamente. O sea, el que se quiere matar no avisa. No, y menos en una plataforma antes de donar, compadre. Y menos antes, exactamente antes de donar. Pero para no darle esa atención que él busca, es buscar darle como que una lección. En donde, ¿sabes qué, güey? O sea, no eres único, no eres original, ¿no? O sea, le digo, sí. Pero eso voy. Has manejado, y creo que eso es una cordura. La otra vez platicábamos, bandido. Unos amigos estaban pedos, yo no estaba pedo. Yo llegué un poco ya fumado después de trabajar. Ellos ya estaban un poquito melosos. Ya sabes cómo es el alcohol. Y yo tengo tres hermanos. Y un compa me estaba tirando un halago que para mí, digo, lo aprecio, pero realmente lo mastico y bye. Me decía, de tus hermanos tú eres el más inteligente. Y su teoría era que yo estaba ante un medio en el que las cosas que decía, normalmente como me está viendo mucha gente, pues tienen que ser verdaderas o tienen que apuntar a la verdad. Y en ese sentido, yo te hago el mismo halago que me hacían. Creo que has desarrollado una forma en la que las cosas que dices, sabes que no son solo para una persona. Te está viendo un chingo de gente. Entonces, a través de decirle a esa persona, realmente le estás hablando a todo el espectro. Sí, exactamente, agarras a todos los demás. Eso está muy cabrón. Sí, no te puedes ir a lo particular, tienes que irte a lo general. Y eso creo que lo has aprendido con el tiempo, ¿no? Me imagino que también es clave en tu éxito. Es la habilidad que te da también estar escuchando igual, igual lo mismo, pues que siempre ha sido lo mismo de, o sea, se pueden englobar ciertos problemas, aunque cada caso es único, pero hay generalidades, ¿no? Como el abandono, como lo que es que la chava no te haga caso, como problemas de adicciones. O sea, varias cosas que puedes agarrar a mucha gente y eso he aprendido cómo englobarlo y en ese momento agarrar y órale, este mensaje va para todo. Sale el patrón. Eso es bueno, eso es bueno. Estremeando desnudo. Es cuando sale el patrón. Sí, es una gran fama. Y además, digo, es un tema complejo, como dices, pero no incentivar el, este, espérate, vamos a parar todo el mundo porque este, porque entonces va a empezar a pasar sistemáticamente eso, güey. Sí, exactamente. Es parecido a cuando se salta un improvisado a una cancha de fútbol. La instrucción es no lo tomes. O sea, que vas a repetir. Igual si un niño te pide en la calle no le des, vas a hacer que vuelva mañana, cabrón. Así es. Eso es más difícil. Eso es muy difícil. Eso es más difícil. Porque ahí, si no, hay teoría, a lo mejor, otra razón que no sea un quiero atención. Hay un sesgo ahí emocional. Como en el caso del improvisado. Totalmente, totalmente. Pero sí. Oye, Capone, también, porque me quedé con esa duda, hace rato decíamos el de Intel y todo, pero has ganado más premios, más reconocimientos también. Me gustaría, si nos puedes contar un poquito para... Bueno, ese fue especial porque era un patrocinio de Intel, era mi primer patrocinio así grande. Y, pues, fue con todo y la comunidad, no fue con ayuda. También gané este, gané el premio Elliot, que los hacen los premios Elliot, pero es que a mí ese tipo de premiaciones no me gusta. Ok. Porque llegan contigo y se te acercan y te dicen, oye, güey, estás nominado. Vas a ganar. Vas a ganar a lo mejor, puedes compartir acá y esta madre y así, y así. La cara que te pusiste. Lo hice una vez. Ay, cuando te disfrazan una cosa chida de esa cosa, hijo de su... Pero hay gente que se ilusiona tanto con esa madre que tampoco trata de aguitárselas porque también dicen, es que yo soy parte del éxito de que ese güey haya conseguido el Elliot, ¿no? Entonces, una vez que conseguí ese premio y todo, todo el mundo emocionado, después les dije, ¿saben qué es? Que estos premios no valen madre. Les digo, ni estos, ni los miaos, ni esas madres. Les digo, porque también MTV me dijo en su momento, oye, nada más que tienes que publicar y ayúdanos y spamea y no sé qué. ¿Sabes qué, güey? Digo, tu premio no me va a dar ni más reconocimiento ni menos del que me merezco. Les digo, porque el reconocimiento me lo da la gente que ya me sigue. No tu premio, güey. Qué chingón. Es que esas cachetadas que le hacen las corporaciones, si se le puede llamar corporaciones. Exacto. Porque también me lleva a lo siguiente, que eres conocido porque como eres el mediador oficial entre todos los streamers y las grandes marcas, fuiste ese puente para que aprendieran muchos streamers a saber negociar con las marcas y a saber cómo cobrar por su trabajo. Todavía andamos en eso, enseñándoles todavía a los que están creciendo ahorita, que dicen, güey, ¿qué hago? Otra vez el patrón. Volvemos a eso. Sí, porque yo veo que te digo cómo te llaman todos, como es patrón, así textualmente, pero sí que se acercan mucho y cómo hago mi trabajo y cómo hago, a qué me dedico con esto, ¿no? Y es algo que veo que ofreces mucho en ese sentido. Sí. En que siempre cobren por su jale, que eso te lo escuché decirlo también y dije, güey, esto está con madre de que todo jale debes de cobrarlo. Sí, pues que si no, nos chingan a todos. Si el de moda cobra menos, ya valimos madre de todos los demás. Es cuidar la oferta y la demanda. O sea, sí, pues no vas a sustituir el mercado, cabrón. Sí, exactamente. Y llevarlos también por un camino que es difícil y a mí me ha costado aprender, o sea, de impuestos, de cómo cobrar, qué cobrar, a quién cobrar, de quién te paga, cómo pelear, que te paguen, ¿no? Que no necesitas un representante, por ejemplo, de la web, porque todo el mundo dice, ah, necesito un representante, güey, yo me sigo representando a mí, te diga así de, déjale, ¿no? No, es correcto. O sea, muchas cosas que estos güeyes pues llegan y pasan desapercibidos, o luego llegan los papás y quieren meterse en su vida y quieren aplicar la demaculicóquine y vente para acá, güey, yo te alministro y chingue su madre. Espérate, güey, no necesitas tampoco a tu jefe, ¿no? Hay consecuencias muy feas. Britney Spears, ahí está también, cabrón. Britney Spears, por ejemplo. Sí, y por esa parte también de cobrar bien de todo, me quedé también con esta idea que decías de los premios, de, al final lo que querían era publicidad, digamos. Ajá, sí, güey, es publicidad. Y tú eres muy bueno también entendiendo esa parte publicitaria. Claro. Que también profesionalmente ejerces esa parte, no sé si nos puedas platicar un poco también. Sí, ahorita, bueno, tenía una agencia con Franco, con Franco Escamilla, pero yo me quedé ya con el total de la agencia. Perfecto. Entonces, en esta agencia nos encargamos de contenido gaming y de otras cosas, pero principalmente gaming. Y nos enfocamos también en nuevos talentos, en talentos que vienen, no nada más en los que ya están, sino tratando de sacar a los que vienen chiquitos, que a lo mejor las marcas no los pelan tanto, pero que tienen una gran visión, tienen un gran engagement, grandes oportunidades, ¿no? Y es como que también un sueño cumplido, pues siempre era el que representaba a mis amigos. Siempre soy el que, ah, güey, esta es esta campaña, haga uno y vende para acá, nada más que no les cobraba. Sí, sí. Ahorita les cobro. No les cobro, más bien, yo mi ideal siempre es, güey, yo voy a sacar lo que tú quieres que saque. Está algo muy chingo, la otra vez vi una cita, creo que fue de Richard Branson, el libro de Virgin. Y creo que decía más o menos, en un negocio, si solo estás ganando tú, es un mal negocio. Exacto. O sea, ya habla mucho de la energía colaborativa en estos tiempos y me gustaría saber, o sea, va de la mano de lo que te pregunto, Andi, o sea, realmente ese manto que tienes para que otros ganen también y no solo tú, ¿es lo que crees que te ha mantenido en la cima? Sí, porque es cuidar los intereses de los demás, o sea, vivimos en una industria que la mayoría dice el pastel yo no lo voy a compartir porque soy el de moda o estoy creciendo o soy muy grande o lo que sea, pero pues no estás entendiendo que si tú ayudas a un güey y ese güey entiende tu manera de pensar, también te va a traer trabajo a ti, ¿no? Es una manera de compartir porque no todas las marcas te van a conocer, ¿no? Es un error pensar que porque tienes un millón de seguidores en cualquier lado, pues eres conocido en todo el pinche planeta, pues obvio no, hay marcas que no te conocen, marcas, por ejemplo, que no se interesan en gaming, no sé, marcas de agua, este, de botanas, lo que sea, no van a estar interesadas en gaming, pero a lo mejor en algún momento, pues llegas a sus oídos por gracias al que le ayudaste a tal cabrón a conseguir cierta situación, ¿no? En ese intento que tienes de, en verdad, instaurar buenas prácticas dentro de la industria, ¿te ha tocado alguien que en verdad haya querido solo utilizarte? Me imagino ha habido mucho talentos que solo están de paso para después, me posiciono yo. Sí, hay un madrero, o sea, hay un madrero de gente que es así, es media mierda, ve por ellos mismos nada más, pero bueno, tú lo entiendes, o sea, no te puedes poner a tratar de clasificar a todo mundo y decir, no, es que este güey nada más me va a utilizar, ¿no? O sea, siempre es, yo siempre voy con la actitud de, ¿sabes qué, güey, sin necesitas ayuda? Yo te ayudo, a mí no me debes nada, ¿no? O sea, en algún momento se encontrarán nuestros caminos y la chingada y a lo mejor te tocarán, ¿no? De echarme la mano hace un año, en cinco, en diez o lo que sea. Ay, tú te encargas de construir esos caminos. Claro, claro, güey, claro, o sea, es que sí. Es verdad. En un momento. Está, no sé si han visto la serie de Suits. Sí, como no, me encanta. Bueno, que Harvey Specter. Harvey Specter, ¿qué es lo que hice? No sé, prefiero que me deban favores. Es que, ¿ves Billions, por ejemplo, también? Sí, claro. Yo no le he visto todavía. Muy mal, güey, pichero. He leído un chingo libros que tú no. El Axel y el otro es una máquina, mi compadre. Axel y Harvey, mis personajes favoritos. Sí, güey, sí, por mucho. En verdad son, güey, es un ajedrez. En los dos, la serie es un ajedrez, cabrón. Está chingón eso que mencionas, cabrón. Buenísimo. Oye, hay una noción desde fuera de la industria, que yo lo veía en OnlyFans, por ejemplo. Bueno, ya no van a poder hacer contenido neurótico, pero es que todos los que están ahí hacen un chingo lana. Y en los streamers creo que sucede algo similar. Los que estamos totalmente ajenos a este mundo es de que no, güey. Ahí como que hay dinero fácil, entre comillas. Fácil, fácil nada. O sea, sí gana mucha lana el que se chinga de madre. Sí, yo escucho la cantidad de horas que le inviertes y es un trabajo, o sea, como tal. Y me gustaría como qué tan mito, qué tan verdad que hay en esto, ¿no? Mira, hay partes de verdades ahí, partes que son tal vez un poco mitos. Si hay raza que le han pagado mucho por streamear, pero no da la talla y nada más les dura un año el desmadre, ¿no? Y en el promedio, tres años streameando por bajo a un mes haciéndolo por mucho es lo mismo. Hay veces que las plataformas llegan desesperadas por tratar de robar creadores y te ofrecen mucho por muy pocas horas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En vez de tratar de seguir dando lo mismo, trabajar lo mismo, nada más das esas horas para que te paguen lo suficiente y ya chingar su madre, ¿no? No te esfuerzas. Entonces vas a ganar rápido, pero al año ya vas a estar tronado. Y acá, ¿qué es lo que hago yo? Pues chingale, güey, chingale, chingale, chingale horas. Aunque yo tengo mi contrato con Twitch de ciertas horas, pero yo siempre hago 30%, 20% más de horas, ¿no? Las que me permitan el mes. Porque es tu pasión. Sí, me gusta. Es una cuestión de vocación. Que estás hablando ya que es una cantidad de horas prácticamente como, o sea, 40 horas por semana, más o menos en un trabajo normal. Ajá, hago. Es más o menos los que estoy haciendo. Son 140 horas los que tengo que hacer por Twitch. Yo hago más o menos 160, 180. Sí, es como un trabajo de oficina. Al mes, al mes, al mes. Sí, dije, a la madre. No, sí, sí. Son 40 horas. Ah, son 40 horas por semana, güey. Sí, sí, sí. Son el putazo. Un jalo de oficina. Totalmente. Sin hijos ya, correa. Ya lo ato así, güey. Te cae ese capítulo de South Park cuando tienen que cagar en el trimestre. Buenísimo, buenísimo. Puta, buena joya la correa en ese capítulo, güey. Es que mira, tener una silla con un pinche baño, yo sí lo agradecería, güey. No, no mames. En la mames. Te callas tantitos. ¿Cuál ha sido ahora? Vamos a ese. ¿Cuál ha sido el día que más has streameado seguido? ¿Y qué hiciste? O sea, o el día que más le metiste pinches bebidas energizantes. 21 horas, güey. Es que no me gusta. Es raza que se la ha pasado días en vivo y así. Pero yo siento que baja mucho la calidad. Y más que mi contenido, mucho es plática. O sea, es entretener de esa manera. Yo siento que después de determinadas horas, ya, güey. Por más que tengas plática y lo que sea, y el cerebro no te da, güey. El cerebro y tu boca se desconectan y dicen, ya, güey, ya no quiero hablar. Déjame descansar, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces yo soy más de la idea de a lo máximo 12 horas y si te estás divirtiendo con el juego, güey, ¿no? He hecho 21 por reto y así, pero no voy a favor de los maratones y esas madres. No me gusta. Y para quienes quieren streamear, por ejemplo, me incluyo dentro de esta pregunta. O sea, ¿es necesario un amor, sino un gusto por los juegos? ¿O se puede ser exitoso si no te gustan tanto? Sí, se puede ser exitoso si no te gustan los juegos. O sea, depende, depende yo creo que más del donde él habla y lo que tengas que compartir, de cómo seas de... Ni siquiera necesitas ser tan abierto. Puedes ser la persona más introvertida del planeta. Porque a fin de cuenta tú sabes que a lo mejor no te... O sea, no ves al público directo y no te afecta, ¿no? Tú estás hablándole a un micrófono viendo una pantalla y se chingó. Ya. Entonces a lo mejor si eres muy introvertido no te afecta tanto. Pero yo voy más hacia ese lado que hacia el saber jugar o que te apasionen los videojuegos. Y digas que si no me gustan los videojuegos, ya valió madre, tengo que estar jugando. No, los juegos los puedes dejar de lado perfectamente. O sea, ya hay gente que comparte música, comparte cocina, comparte viajes, paseos. Reacciona videos. Reacciona videos. O que seas bueno en videojuegos. También yo lo vería como otra clave. No, yo no puedo hacer eso porque yo no soy bueno, güey. No, no, no. Exacto. O sea, me refiero a técnicamente, ¿no? Esa es otra línea en la que te puede ir bien, que seas un muy buen jugador, ¿no? Si eres alguien muy reconocido en la comunidad, son casos muy contados aquí en Latinoamérica. En Estados Unidos sí funciona, pero aquí en Latinoamérica son tal vez dos, tres personas que los ven por eso. Hace rato mencionabas los gameplays. ¿Consideras que fuiste pionero en México? Ah, sí. Es una mamada eso. Sí, sí, así como tal. Porque hablando de historia de internet, como hablar con el pionero de algo que... Dross así empezó también. Es un otro por poner al lado un monstruo y dimensionarlo. Sí, éramos dos mexicanos al inicio. Era un güey que se llamaba Diamond, que era un mexicano que vivía en Nueva York. Ya se retiró. Y yo. Éramos los de México. Y está cabrón eso porque supiste y has sabido cómo mantenerte más que vigente y reinventándote y cambiando el juego. Y al mismo tiempo no te subes a la ola de, ah, voy a hacer el baile en TikTok. Ah, voy a hacer esto para hacer viral. Sí, no me gustan los tres. Y entonces combinar una cosa y otra está bien cabrón. O sea, como que pareciera que hay que hacer una para la otra y tú logras de alguna forma, como dices, mantenerte vigente a lo largo de muchos años. Ha sido parte de crecer con el público porque me tocaba... De repente era muy kids friendly hace algunos años y jugaba a Minecraft y pues me vi lombrillos de 12, 13 años. Iban a los eventos y me atascaban de dibujos. O sea, era padre, era muy bonito, pero a mi personalidad llegó un punto en donde dije, carnal ya, güey, o sea, no voy a ser la Tatiana de los videojuegos, ¿no? Entonces agarré y pues aprovechando que ellos ya crecían, empecé a... Porque ellos también ya me criticaban de, güey, es que ya eres muy kids friendly y no sé qué. Le iba bueno, pues vamos a irle apretando un poquito más a la calidad de contenido y a lo que hablo y así más fuerte hasta donde ellos me digan, ¿no? Sí, y ahorita está súper cómodo porque todos los güeyes están en prepa. Ya está estirada la liga lo suficiente. Ya está súper estirada la liga, ya puedo hablar de lo que quiera. Eso está con madre y además el tipo de acercamiento que hacen, supongo, seguramente es muy distinto. El tipo de broncas, el tipo de pláticas con el que llegan y que de alguna forma te hacen subir el nivel de consejo. Sí, güey, y cosas así que dices, no, o sea, de repente estoy hablando, estoy hablando de contabilidad, güey. La otra vez que ponías de inversiones, güey. Sí, inversiones y a veces estoy hablando y me pongo a pensar, me estoy dando hueva yo mismo, ya me pare. Digo, a ver, si les interesa este peito, sí, síguele, síguele. Claro, güey, porque ahora están en esa etapa de falsa madurez. Qué chido. Es un proceso, es un proceso. No, sí, pero no los escuchan ellos, es lo chido. Es nuestra audiencia. Creo que cuando ellos, mira, justamente estiraste la liga cuando ellos comenzaron a estirarse la reata. Entonces, qué chulo. Qué chulo ese pinche proceso, güey, de llevarlos, porque me imagino el grado de lealtad y el engagement, como le llaman, que tienen contigo, cabrón. Es un bond que difícil, similar que nosotros tenemos tres años, no sé, alguien que haya pasado etapas con nosotros, pero tú llevas streameando con esa comunidad, desarrollándola. ¿Cuánto dirías? Nueve años. Sí, ya tiene 11 años en YouTube, 9 años con Twitch y, pues, el stream en general. 11 años, entonces, más o menos, de que las personas te vieron por primera vez. Sí, güey. Que estuvieras allá. Qué mal, güey. Las horas. No hay tiempo. ¿Horas streameadas en mi misma cuenta? Sí, 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 siempre. ¿Te aparece la cantidad de horas streameadas? Buena pregunta. Me aparece, sí, sí aparece, hay una página donde aparece el total, güey, pero son más o menos como 2.000 horas por año. O sea, sí, ya tienes la maestría, digamos, de 10.000 horas. Sí, sí, sí. Seguramente, pero ahorita. Sí, ya, 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 no, esa ya pasó, güey. Sí, vaya que la tienes, cabrón. Sí, 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 pero ya es este famoso número, ¿no? Sí, sí, sí. De cuando ya logras amaestrar algo supuestamente. No, ya, güey, ya esa madre ya pasó a las horas. O sea, antes de streamer nada más hora y media, dos horas y así, tres horas, me hacía cansado. Ahorita, si no estoy 6, 7, me siento culpable. O sea, apago y digo, no mames, casi no streameé, güey. Casi no trabajé. Casi no he trabajado, güey, qué chula. Tengo nada más una persona conocida en mi vida, una buena amiga de la maestría que se dedica a streaming. Estuvo más o menos como tres años al mismo tiempo que trabajando haciendo streaming. Hasta que dijo, ¿sabes qué? Ya di esta cantidad de dinero, que era mucho menos de lo que ganaba en su trabajo. Pero dijo, suficiente para ya brincarme. Ella, la forma en lo que hizo fue friega, 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 friega. No sé si existe otro método además de eso, ¿verdad? Así es. Como tal, pero si tú ahorita empezaras, imagínate que ahorita cambias de cuerpo con alguien más. Y dices, me quiero dedicar a lo mismo. Justamente estoy diseñando un curso que es por módulos que trata sobre eso. Dale. De hecho, hoy estaba escribiendo, voy a la mitad de las clases apenas. Ok, ok. No es, no es obvio, no es fácil. Pero si tuviera el mismo conocimiento que tengo ahorita, hay muchas cosas que tienes que ver previamente a empezar, ¿no? Por ejemplo, el nombre. El nombre es tan pinche importante. Yo todas mis redes tengo un desmadre. Mi canal se llama Clan Leg. Sí. En Twitter, en Mim al Capón. En Facebook, al Capón oficial. Sí. En Twitch, Mim y un bajo al Capón. O sea, ninguna se parece a la otra. Y para mí eso es un cagadero y es un desorden mental para la gente, ¿no? Pero todavía, antes de que sigas, eso habla bien cabrón del contenido que haces porque le vale un kilo de madre eso a la gente. Pues lo bueno es que nadie más se llama el Capone más que el Capone mafioso. Y ya no está. Que ya no está. En furio de civil. Entonces nomás quedé yo, güey, y se registró el nombre. Entonces, ah, güey, estamos con todo. Ah, no mames. ¿Tienes registrado el nombre del Capone? Sí. Pero con escrito con el 4, ¿cómo lo tienes? Con el 4 y con el 3 y sin el 4 y sin el 3, güey, así normal. Con omedre, con omedre. Es algo muy pesado. Sí, bastante, güey, bastante. Pero está raro, ¿no? Pues es que se escribe diferente. Esa es todo. Es la clave. Bueno, es al espacio Capone, ¿no? No, es al Capone. Capone, sí, sí, sí. Es muy distinto. Es muy valioso. Y este curso, digo, para cuando esté listo, yo ya lo quiero tomar, güey. Pero además en tu página lo vamos a poder conseguir, me imagino. Va a estar en, es una página se llama Creana. En Creana. Ah, buenísimo, buenísimo. No, ahí nos saldrá seguramente hasta en los Facebook Ads. Sí, bastante. Es un curso para principiantes, pero te enseño todas esas cosas como que tengas un objetivo, ¿no? Que, ¿cómo quieres empezar? ¿Quieres nada más intentarlo o quieres ir ya de lleno con esto? Porque pues se arrasa ahorita bien rabiosa que dice, ching, es madre mi trabajo. Me gasto lo que me paguen de liquidación en equipo y empiezo. Ah, la puta, ese es el error. Sí, 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 sí. Eso yo también creo que justamente estoy leyendo ahorita el libro de estrategia y decían que dice a lo mejor sí, pero ese es el paso cuatro, güey. Tú no has dado el paso uno, güey. Exactamente. Es ahí donde entra el mínimo en value, un producto. Podría, podría ser el, el prototipo como tal. Y me encantaría preguntar esto también de cuál es el equipo mínimo que la, que las personas están para empezar a hacer esto, ¿no? Pues es que realmente ahorita es fácil que con una cámara, con el pinche poder de los celulares lo puedes hacer. O sea, si tienes laptop, la que tú tengas, el celular, uno que traigas más o menos. Laptop yo creo que sería lo más limitante. Sí. No, no, no. Sí, laptop no, porque es caro, es ineficiente, se calienta, no jalan igual. O sea, mejor la plataforma, bueno, la consola que ya tengas más bien. Puede ser la consola, una capturadora, la laptop, con eso sí la puedes hacer. Pero igual puede ser con tu celular. Si no te interesa jugar tanto o jugar con juegos de celular, el móvil ahorita está creciendo de una manera impresionante. Es una oportunidad muy cabrona ahí. Y ahí, perdóname mi total ignorancia, pero, o sea, ¿cómo harías con el, haz de cuenta el puro celular? ¿Qué haces? Discord. Bajas la app Discord y luego bajas, ¿eso te captura la misma pantalla y también a ti? No, hay la misma aplicación de Twitch, te lo hace. O sea, ¿estás jugando un Clash Royale, por ejemplo? Ajá, tú bajas, bajas Twitch, bajas el que te captura la pantalla, le pones si quieres que prenda la cámara y ahí estás, güey. Ajá, listo con eso. Ajá, con eso y ya estás en vivo. Yo no tenía idea de esto, güey. Yo acabo de comprar el equipo para, no mames, no paras con los gastos, o sea, te puedes gastar, así como te puedes gastar un millón si quieres, porque quieres que tenga hidrógeno la mamada esa, güey. O como puedes gastarte en todo lo más, o sea, hay demasiada gama, un abanico muy amplio de lo que te puedes gastar. Es que depende de qué quieras y eso va a lo cual es su objetivo, qué quieres hacer, a qué comunidad quieres llegar. También si quieres ser competitivo en cuanto a calidad, porque ya ahorita los güeyes no escatiman. Hay gente que streamea con cámaras de 100 mil pesos y dices, espérate, güey, ¿no? No, y estar dispuesto a... Por ejemplo, Guiñac acaba de lanzarse como streamer y es eso. Tal vez la audiencia inicial la va a tener, pero después que tanto la construyes. Muchos creen que el Kun Agüero lo veían porque un día salió. No, el tipo tenía rato streameando, güey. Entonces, no nada más es subirse, seas quien seas. Tienes que construir tu audiencia. Yo creo que es un respeto que tiene la plataforma y tienes que pasar esa curva, seas quien seas. Y ahí se nota, hay muchísima gente famosa que tú dices, güey, no sabía ni que este güey streameaba. O sea, está Memo Choa, ya está en la plataforma. Y no creas que el vato es... ¿Quieren? ¿Acéptelo o no lo acepten? Ha sido uno de los mejores porteros del país. Claro. Y no tiene una audiencia que diga, a todos lo ven miles, ¿no? Lo ven 800 personas y así, güey. Y dices, no mames, es Memo Choa. O sea, lo conoce todo el mundo. Son morros un poco ajenos hasta el fútbol a veces. O sea, no porque seas Miguel Ayun. No tienes nada bueno que decirme, no te voy a escuchar. Exactamente. Y eso, como dices, llego y luego a los dos minutos ya me aburrí. Pues, ¿qué ves, güey? Claro, güey. Claro, o sea, está muy cabrón. O la gente está muy acostumbrada. Es que no está jugando fútbol, güey. ¿No? Y lo ven mal. A él lo criticaban y le decían a los mismos güeyes de la América. Pues, sí, estás jugando a tus pinches juegos. Por eso nos golean y así. Y se le tiran con toda la yugular. Y así como cabrón. O sea, yo lo que he platicado con él es el cabrón más sano del mundo. ¿No? Es la plataforma donde están las nuevas generaciones. Y la realidad es que es una pantalla en donde igual tienes que generar un hábito de sintonía. Sí, no. Y lo decía otra vez pasada con Rose Alassar también de cuando haces otra cosa, va a haber una súper crítica donde no te dejo salirte de la cajita mental donde yo ya te había puesto. Totalmente. Digo, también entiendo. O sea, tiene que tener congruencia tus movimientos, creo. Sí. De pronto, si eres un jugador de básquetbol y dices, ¿sabes qué? Señores, me voy a dar clases de cocina. Pues sí, podría ser como espérate. O esa crítica sí la podría tolerar. Pero cuando estás pádimen. A menos que fuera Shaq, ¿no? Sí, bueno, es un tipo con mucho carisma. O sea, pero yo creo que tienes que ir pavimentando tus decisiones. Total, total. O sea, es voy al streaming porque, señores, tengo rato avisándoles de forma colaborando con Sky Shox. Soy amigo del Capone. O sea, tienes que pavimentar tu futuro. Creo yo. Esa es mi opinión. De hecho, uno de los consejos que doy en una de las clases es sobre el nombre que no te catalogues. Porque la gente dice, ah, me voy a llamar Pepito Blocks. ¿No? ¿Vas a bloguear siempre? Ajá, vas a bloguear siempre. O como, por ejemplo, Ari, que es Ari Gameplay. Y la gente la ve bailando y que tú no te dedicas a los videojuegos y no sé qué madre. O sea, te catalogan de una manera que no debe ser. No te puedes mover y pues batallas a veces con eso. Es ahorrarte problemas a futuro, ¿no? Es por la idiosincrasia de sus habitantes que tiene tanto éxito la cuestión erótica en Twitch o en Facebook. Por los pajeros. Por, digo, yo los conozco, otakus de closet, otakus. Hay mucha gente que. Sí, pues el morbo, el morbo normal de ver una persona, o sea, de ver qué trae abajo de la ropa, ¿no? Importante. Ayer estaba hablando precisamente de Amorant, que viene siendo como una de las pioneras en esto. Ella es una streamer americana y estaba, ella confesó cuánto ganaba entre Twitch y OnlyFans y todo eso, gana 1.3 millones de dólares al mes. No mames. De cual, un millón de dólares viene de OnlyFans. ¿Ya es libres de paja y polvo? ¿De impuestos? No creo. Probablemente le caigan unos 800, unos 900 mil. Ajá, ponte por ahí. Es un putazo de dinero, ¿no? Sigue siendo una locura, una locura. Y yo me pongo a ver a la gente y le pregunto, pero es que ¿por qué? No sé, Danian, que es la que tiene OnlyFans ahorita, ¿por qué él, a lo mejor hay chicas más guapas y así? Porque la necesidad de verla a ella o de querer ver qué es lo que tiene abajo de la ropa o estar viendo su físico. Como mencionas, natural. Ajá. Y la gente, ¿no? Pues es que es el morbo de simplemente de que es famoso, es gamer y quiero ver, ¿no? Y me gusta. O sea, me he notado también, va a ser muy explícito, pero las grandes glándulas mamarias funcionan más que un simple escote. Ojo, no nos hagamos tantos aquí. Les gusta que se recuerde a su madre. Casi, casi. Recuérdame a mi madre, cabrón, y trasladame a la etapa oral, güey. Y no son unos senos estilizados, no. En Twitch están los grandes escotes. ¿Es perseguir el algoritmo? Pues sí, yo creo que ahí es un pensamiento equivocado que ya se convirtió en una costumbre. O sea, porque el pensamiento de ellas es, si no lo hago, no puedo competir. Porque al inicio muchas de ellas era, no, yo no voy a ser como ella, yo no voy a enseñar, ¿no? Y ahorita a veces se ponen esos videos, no sé, muy clásico de Ari del 2014, 2013, en donde dicen, no, che vieja, ¿por qué enseña y no sé qué, no? Y ahorita pues es totalmente diferente su contenido. Claro. Yo creo que es parte de la adaptabilidad. Exacto. Pero en esos tiempos también lo defienden como la libertad femenina. Claro, claro, claro. Y es que no tiene nada de malo sacar provecho de tu cuerpo. Realmente nada. Y yo le digo a la gente, le digo, no es competencia para nosotros. Porque el primer error que nosotros tenemos es, es que me está compitiendo y ella me está robando a la gente. Y yo, no, güey, si te lo está robando a ella, es porque tu contenido no entretiene. No tiene que ver una cosa con la otra. Sí, no, no, la audiencia no va a buscar lo mismo definitivamente, si es por ahí. Volvemos a esta reflexión que constantemente me gusta de platicar contigo cuando nos estamos grabando. Y eso de esa onda de buscar el atajo. De pensar que porque un día Al Capone me comparta, ahí es el punto de inflexión de mi carrera. Está bien cabrón eso, o una vez que vaya a la tele, o una vez que vaya, así como que esa mentalidad que... Sí, güey. Tienes que ser como contenido centrista, o sea... Sí, mucha gente llega y me dice, hostea a mi amigo, o pásale, es que por más que lo hostee, güey, he hosteado a mucha gente. He estado con muchos de mis amigos y mis amigos a lo mejor no han crecido de manera exponencial por algo. O sea, yo no les he podido pasar todo mi público, pero es por algo. Son como muchos anzuelos que te pone el entorno, digamos, en los que es muy fácil caer en ellos. A veces yo no entiendo también, te has saturado del TikTok de moda. Y ahí vas y lo haces, güey. Ah, sí. Porque crees en tu mente qué es lo que sigue. Cuando bien fácil podrías cambiar la perspectiva, no sé, el pensamiento lateral de... Probablemente ya lo vi tanto que ya no me toca hacerlo. Y eso es bien difícil que gente a veces caiga en conclusiones de... Esto ya no... Ya. Sí, exacto. Y un recuerdo en la plática con Fernando Larrazado, el que también hizo este TikTok, donde le dijimos, ah, sí hiciste el TikTok y que dijo, fue un error, güey. Sí, sí, sí. Porque le dice alguien más, persiguiendo el algoritmo. Ahora los asesores son estos güeyes que identifican. Exacto. Son como... Identifican a las otras. Trend hunters, le llaman. Exacto. De hecho, las agencias están mutilando la creatividad, porque ahora el perfil de puesto, así le ponen. Estamos buscando headhunters. Entonces, pues, perdón, no headhunters, trend hunters. O sea, pues, ¿qué es un trend hunter? No es un content creator. Es un vato que identifica las tendencias, güey. Ahí está bien. Es una competencia muy válida. Pero igual tú las puedes crear sin necesidad de copiártelas. Exacto. Ahorita, por ejemplo, Mauricio Fernández. Muy buenísimo. Sí, muy buenísimo. Y la neta está chingón. Y misología y no es nada nuevo. No, no, ya no. No es nada nuevo. Pero para él sí. Entonces ahí es donde hay, güey. Sí, pero el siguiente vampirito lo va a pedir diferente, güey. El secreto es que sea light, güey. Sí, exacto. Ahí está el gran ejemplo. Mauricio, ¿qué podría ser como alguien comportándose de acuerdo a cómo se comporta su segmento de edad en internet? ¿Qué diría? Pues uno diría mensajitos de piolín, cadenas, envío audios que son falsos, fotos mal tomadas en Facebook. Y Mauricio, ¿qué hace? Todo lo que hace mi generación en Facebook, yo no lo voy a hacer. Me voy a hacer esto. Entonces, un morro, ¿cómo podría salir de la caja? Todo lo que hace en la bola de pendejos que hago yo, no lo voy a hacer. Déjame, busco qué hace alguien más que no corresponde a mi segmento y salgo de la puta caja, güey. Claro, es el elemento diferenciador famoso, ¿verdad? Y es muy difícil, es muy difícil. Pero ahí, güey, a veces es tan fácil como verlo de fuera de que, güey, estás haciendo lo que un millón de cabrones. Exacto, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pues ya lo vi 700 veces antes contigo, güey. Sí, sí, y no tiene, o sea, no tiene chiste. TikTok tiene, yo al principio lo criticaba mucho porque nada más me salían mujeres bailando. Y la misma pinche canción. Y yo, bueno, ¿cuál es el chiste de una red social en donde realmente el esfuerzo es mover el culo? Ponlo de pa'l otro. Le digo, ¿dónde está lo demás? Hasta que ya me empecé a meter y ya tuve que irme a buscar yo intereses que tenía. Y sí, hay contenido. Y empiezas a descubrir contenido que está muy chingón. Empiezas a descubrir contenido de cómics, contenido de carros, el contenido de Mauricio. O sea, cosas, cosas que realmente dices, ay, cabrón, qué pedo con esto, ¿no? Claro, güey. Y ya ves otra forma. Pero lamentablemente los trenes, el mismo TikTok te manda y te dice, güey, aquí está el baile de la semana para que le eches. Sí, te lo dice, te lo dice, güey. Sí, güey, dices, es que no vaya a bailar, cabrón. O sea, no me voy a poner, llevo casi 40 años y acabo moviéndole. Pues no. No, 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 no está cabrón. El que pone, empiezas de hobby definitivamente. Tú no tenías la idea todavía de, ah, voy a ser el primer profesional de esto, ¿no? ¿En qué punto, si es que lo tienes identificado, que tú digas, oye, güey, ah, cabrón, parece que esto sí puede ser algo más que hobby? Ah, cuando, cuando me cae mi primer pago de YouTube, eh, bueno, para empezar, yo no sabía, llega, llega Machinima, una empresa ya no existe. Sí. Pero era como que la pionera de videojuegos en, en Estados Unidos, eh, en cuanto a video en demanda y todo eso, llega y me ofrecen el partner. Me dicen, oye, güey, este, pues nosotros somos esto y pagamos y ya, no mames, ¿qué pagan? Y no, pues que sí, que eres partner de YouTube y no sé qué, ya, ok, va. Ahora, eh, me asignan el partner y el primer pago que me llegó fue de, eh, fue como de 50 dólares, 80 dólares. Y de ahí llega, eh, el que todavía es mi patrocinador, que es Corsair, con los del gato. Eh, ¿todavía es tu patrocinador? Sí, todavía. Qué chingón. Y me mandan una capturadora y yo así, ah, cabrón, este pedo está chido. Y de ahí me llegan. Se está poniendo bueno. Se está poniendo bueno. Regalitos. Y de ahí me llegan 200 dólares y así, ya, pues está con madre. Y era algo que hacía totalmente, tenía la tienda y tenía mi trabajo, ¿no? Entonces dije, no, pues no está tan mal, o sea, ahí me pagaban. Pero pues sí jalabas un chingón, güey. Sí, 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 era de madre. Pero mientras estaba en la tienda, yo estaba haciendo videos. O sea, yo estaba en la tienda atendiendo, pero yo atrás tenía una oficina para grabar, güey. Yo grababa ahí. Ok, ok. Ahí era donde tenía mi máquina de pulir discos, que fue todo un pinche éxito. ¿Cuánto cobrabas la lectura? Sí, sí, sí. 100 pesos, güey, pero te los regresaba bien. Pero era, ¿lo dices como que te traes carro de eso o qué, güey? Pero era que el disco quedaba ya rayado, pero volvía a jalar, güey. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es que el láser de Xbox te lo rayaba. La gente, el comercial de Xbox te lo vendían así en vertical. Entonces la gente, pues te jalabas el pinche cable y adiós, consola, güey. Se caía y cuando se caía, el disco quedaba volando y el láser lo marcaba. Hacía un pinche círculo perfecto y adiós el pinche juego, ¿no? Ok, ok. Tiene identificado el problema. Y era por el anuncio, ¿cómo es? Porque vertical se ve más chingón. Porque vertical se ve más chingón. Entonces ya llegan con el disco, pues eran mil pesos que habían gastado y el pinche disco ya no jalaba. Entonces yo con esta máquina, realmente lo que te decían es que no podía rescatar los discos, no podía rescatar todos. Pero lo que hacían en esas tiendas era lo metían y nada más una vez y ya. Pero yo me metí así al detalle, güey, a que quedara el pinche disco así totalmente como si fuera nuevo y lo pasaba cuatro o cinco veces y lo hacía a mano y lo metía a la máquina y hacía que jalara. Entonces era como que garantía de que yo a huevo voy a hacer tu juego galar. Y de ahí hice un video. Enseñaban la pinche máquina y lo que yo hacía. Y ya dije, no, pues si ya están llegando a la tienda, pues de una vez. Porque la tienda lo que ganabas era del usado y de esas chingaderas. Porque llegaban, no sé, 15, 20 discos para pulir al día. Son dos varos, güey. Mames, güey. Claro que sí, cabrón. No, es que yo no lo digo como en de que, ah, hiciste su huevo. O sea, es una cosa muy cabrona porque yo, pues también viajar en el tiempo a cuando se necesitaba ese pedo, yo lo llegué a usar, cabrón, mames. O el chip de PlayStation no lo instalabas. No, no, no. Eso no me tocó, güey. Ellas son mamás ilegales. Es que ya no había, no me tocó, güey. Sí, cómo no, güey. Ah, bueno, yo me refiero a que en mi PlayStation yo lo tenía con chip. Sí, yo lo tenía también. O el Game Shark, ¿se acuerdan que le instalabas el Game Shark para jugar a piratita? Sí, claro. Pero bueno, ese te lo venía en las tiendas gringas también. Sí, era una antigüedad loca. Pero pues ahora que ves la Matic de todo eso, o sea, sí, los mismos creadores de juegos hacen todo esto para que estés gastando, ¿no? Claro. Muy cabrón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los tiempos de vida de las piezas famosas, cabrón. Es correcto. En cuestión de juegos, yo llevo mucho tiempo sin jugar prácticamente nada. De niño y adolescente me gustaba mucho Final Fantasy y más. Ok. ¿Qué juego piensas que a ti te marcó mucho? Y bueno, no tiene que ser de aquella época, pero pudiera ser también, ¿no? Pues yo creo que así. Me he identificado totalmente, supongo, que el Zelda. ¿El de Nintendo? Ajá, el de Nintendo. El de Nintendo. El Zelda 2, el que se veía bien culero. Sí, como el GTA primero. Ajá, eso fue el de los primeros. Obviamente el Mario, de ahí con el Street Fighter. ¿Contra? Sí. El Contra sí fue un poquito, pero no tanto. El doble dragón, sí. Buenísimo. ¿El Weapon Fighter? ¿Cómo se llama ese? Final Fight. No, no, no. El de los que ibas. Es Loom Dog. Es Loom. Ah, el Metal Slug. Metal Slug. Sí, el de los tanquecitos. Que no había 1, 2, 3, X, 8. Estaba adictiva, güey. Sí, de ahí ya era en los arcades. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Warhol vs. Capcom. Warhol vs. Capcom. El Killer Instinct 1 es puta madre, güey. Y el Final Fantasy 7, el de los Chocobos. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de los Chocobos? Ese es de mis juegos favoritos. Bueno, probablemente sea mi juego favorito. Y el Killer Instinct me acuerdo que como el cartucho era de otro color, güey. Que era negro. ¿Te acuerdas cuando aventaron la película de Final Fantasy? Tal vez no pegó tanto, pero fue un mame para los gamers. No mames, güey. Sí, la de Final Fantasy y luego la de Final Fantasy 7. Sí, hay una. Exactamente. Qué chula. Buenísimo. Y es increíble el remaster de ese juego. Es hermoso. No lo he jugado y estoy a punto de comprar nueva consola y todo con tal de jugar ese. A mí me apasionaba ver a mi hermano jugar Metal Gear. Cuando se ponía en la caja, yo le decía, espérate, a ver, ¿cómo, güey? O sea, estás disparando y cómo que se mete en una caja, pendejo. O sea, ¿es broma eso del juego? ¿Tú lo hackeaste, güey? O sea, le pusiste Spider Monkey como en el Age of Empires. Sí, sí, que te pones abajo, güey. Y me dice, no, güey. O sea, es un pedo. Estás en una fábrica. Pues mi hermano mayor me dice, estás en una fábrica, güey. O sea, sí tiene un porqué, güey. O sea, se supone que eres utilería, güey. O sea, no está tan pendejo, me decía. Yo, ¿de dónde saca la caja, güey? Estaban jugando. Y mi mamá también estaba metida en esa madre, sí, güey. Acabó histérica. Resident Evil también era otro que estabas para ver. Era increíble, ¿no? Resident 2 también. Ese lo jugué muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que es mi Resident favorito. Por el Resident Evil. Por el Resident Evil me hizo marihuana. Para curarte, ¿no? Hizo un chingo de gente marihuana. No me van a dejar mentir. Mucha gente sabe inglés por el Resident Evil. Ajá. Y tiene pensamiento crítico por el Resident Evil. Tiene adicción a la marihuana por Resident Evil. Lo normalizaron. Resistencia al horror. Lo normalizaron completamente. Demasiado, güey. ¿Te acuerdas lo que hacía? Verde, sí. Era una mota, güey. Era una mota. O sea, se curaba con mota. Y de la molilla si la combinabas con otras, güey. Dices, ah, güey. No, no, no. Qué chula de qué época. De juegos actuales, ¿cuál crees que me digas, bandido este, no mames, que no lo has jugado, que no te lo puedes perder? Pues el Final Fantasy XIV. Ok. De hecho. Porque es en línea, es masivo. Digamos que es el wow de los de Final Fantasy. Está increíble. Tiene muchos artes. Le meten muchísimo dinero. Probablemente la compañía. Naoki Yoshida, que es el creador de ese Final Fantasy, rescató la franquicia porque la franquicia estaba muerta. Ok, ok. Cometieron errores muy graves. Y este güey es un genio y agarró y levantó todo. Lo hizo desde cero ese juego. Y estos, por ejemplo, que ahora son como películas de cine de Last of Us. Sí, pues que ahorita está haciendo la serie, ¿no? Pedro Pascal. Exactamente. Bueno, Last of Us es uno de los juegos que deberías de jugar. Si nunca lo has jugado. No lo he jugado todavía. Ese güey. Red Redemption también es otro bueno, ¿no? El Red Redemption también está muy bueno. El 2 es jugar una novela, güey. Acabas a huevos, sácate de terminar llorando. Por más macho que seas, lo vas a caer con las lágrimas así. Ah, sí, pasarlo en arcade. Sí, güey. Sí, o sea, pasarlo normal. La historia. Ajá, la historia. La historia es correcto. Es que a mí a veces lo que me pasa cuando son juegos masivos. Por ejemplo, yo jugaba, no sé, Starcraft, jugaba Diablo en su momento. Y luego al jugar en línea era, güey, es que son los datos que son, o sea, un nivel. Sí, pasado de lanzo. Sí, que dices, no, ya no puedo ni empezar a jugar, güey. O sea, ¿por qué? Ah, te arrumaba. Te arrumaba el hecho de que nunca voy a poder como ellos. Ajá. O sea, porque era de que, oye, estoy jugando aquí un chingo todo y lo, o sea, de nada, güey. Binder, Binder, me pasó con tibia. Sí, sí, sí. Pinche tibia nomás. Y a veces eso pasa en los que son así modo abierto, ¿no? Sí, es que hay de todo, güey. Y raza bien enferma para todos los juegos. Eso te lo vas a encontrar en todos lados. Pero en algún momento te va a tocar aprovecharte a ti de esos güeyes. ¿Por qué mueren tan rápido las modas en los juegos, patrón? O sea, ¿por qué el tibia duró? ¿Por qué no sigue siendo vigente? ¿Qué es lo que diferencia un juego? O sea, hay que darle una continuidad. Pues es que el tibia sí sigue vigente, pero se quedó con los de antaño nada más. Es de nicho. O sea, ¿por qué se hacen de nicho y no se hacen esta onda tipo Fortnite que sí lo ha sabido hacer? Porque no se adaptan, no consiguen adaptarse a las nuevas generaciones. Gran parte del problema también es de WoW que no se supo adaptar a las nuevas generaciones. Minecraft en ese sentido es eso, ¿no? Era una respuesta inmediata a la retroalimentación que recibía, ¿no? De que esto no me gusta, lo cambio. Era muy, muy enfocado en eso. Y eso hace Fortnite. Ve a su comunidad, ve lo que les gusta, analiza. Y de repente es cuando mete los conciertos estos. Ariana Grande. Está Marvel, ¿sabes qué? Lo que nos cueste, cómo nos cueste. Mete a Marvel, mete al NBA, al NFL. O sea, empieza a jalar de todos lados. Entonces, pues no, es muy masivo lo que están haciendo. No lo sueltas. No, no lo sueltas. Y todas las demás compañías descansan en su regazo de, ah, ya estoy sacando un chingo de lana y está bien. Por ejemplo, Activision con el Call of Duty al principio era así. Ahorita ya con Warzone, ahorita es, ay, viene la nueva temporada y te voy a dar de skin y te voy a dar esto. Y entró Rambo y entró este John McClane y no sé qué. O el Mortal Kombat que le metió a Schwarzenegger con Terminator y el Joker. O sea, eso también es reinventarse, ¿no? De cierta forma. Sí, ya es meter otras cosas, otros desmadres para poder adaptarse al público. En relación costo-beneficio, ¿cuál consideras que es la franquicia más exitosa en la historia de los videojuegos? Uy, en cuanto a ventas. Costo-beneficio, ojo. Que costó tal vez poco y sacó demasiado. Un juego que, dices tú, increíblemente. Pudiera ser alguien de celular, ¿no? Probablemente. Probablemente. En costo-beneficio, si lo vas a poner. Pues yo creo que sí, güey. Yo creo que... La vigorita del Nokia, bro. No te mames tampoco. ¿Cuántos vendió? ¿Cuántos celulares? No, pero si no. Yo creo que vendría siendo Free Fire, por ejemplo, güey. Ay, pero ¿tú crees? Está bien cool el juego, pero... ¿A un Mario? ¿A una franquicia de un Mario? Por ejemplo, en Doctor Mario, tenis Mario, Mario Golf, Mario... Yo pensé FIFA, pero también hay que costar muchísimo. Es que ni... O sea, es el costo-beneficio. Pero es que mira, Free Fire es gratuito. Lo puedes jugar en tu calculadora. Todos los morros la entienden. No es difícil de jugar. ¿Fue sarcástico lo de la calculadora? Pues no, o sea, lo puedes jugar en el celular más básico. O sea, sí, sí, sí. Lo puedes jugar a comparación de todos los demás juegos de móviles. Y, por ejemplo, ese juego es de Garena. Son chinos. Por algo se metieron a cabo. O sea, ellos vieron un segmento de oportunidad aquí en Latinoamérica que dicen, no mames, es increíble lo que gasta la gente allá por juegos de este tipo. Y entraron con todo. Y pues son de las transmisiones más vistas. Metiendo bots o lo que sea, pero son de las transmisiones más vistas. Y la gente gasta un chingazo en el juego. Ya, ya, no, pues si lo dices tú, sí, definitivamente. Bien, bien, cabrón. Si hay otras franquicias exitosas, como dicen, está Mario, está Zelda y eso. Pero ya no son tan jugadas, por lo menos no acá. Si te vas a Japón, probablemente esa sea la respuesta, ¿no? El Mario. Pero si te vas acá a América, ¿no? Ya es otros juegos. Es curioso el comportamiento igual del mercado latinoamericano en general. A mí se me hace raro, pero a lo mejor es lo habitual. Yo le adjudico a que somos más emocionales los latinoamericanos. Pero, por ejemplo, en cuestión de anime, que hay una aceptación absoluta. Pero, por ejemplo, platicaba con Sky Shock y juega un papel muy cabrón eso que mencionas. La idiosincrasia de la cultura. Por ejemplo, en juegos colaborativos, los latinos no figuran. En League of Legends, por ejemplo, los coreanos se cogen a todos por esta capacidad que tienen como de pensar en macho alfa. En esta mamá de lobos. Todos saben qué están pensando, güey. Y acá dice Starcraft también. Los coreanos, los chinos. Una locura. Y el internet. El tema del internet, patrón. También es un tema. Sí, el acceso. La buena calidad de las conexiones. Y también esa actitud, ¿eh? Gran parte. Gran parte de lo por qué no hemos tenido gente que llega más allá es la actitud que agarran. ¿No sabemos trabajar en equipo? ¿Latinos? Así como lo hablando. Probablemente busquemos más otro tipo de cosas. Por ejemplo, el jugador profesional busca más el dinero. Ahorita se va y es al dinero, al dinero, al dinero. Pero cuando no han tenido logros, no han ganado nada, no entrenan lo suficiente, no le dedican. O sea, no tienen esa seriedad, esa dedicación como para de ahí, pues bueno, cóbrale, güey. Pero pues primero haz esto. Entiendo, entiendo. Totalmente. Y acá es al revés. Y vienen jugadores de otros lados. Yo ahorita, por ejemplo, en el equipo de esports que tengo, yo tengo jugadores brasileños. Brasil tiene, en muchas de las ligas del mundo, tiene los equipos más competitivos, sobre todo de Shooters, Counter Strike, Rainbow Six, Valorant. Y llegan los brasileños acá y ves una actitud totalmente cambiada de esos güeyes. O sea, vienen a ganar, vienen a jalar, vienen a dar resultados porque a ellos les interesa más ese reconocimiento que lo monetario. Porque saben que eso viene después. Es que son etapas de profesionalización, ¿no? Exactamente. Es más que eso, me viene a la mente un buen amigo en la prepa, no voy a decir su nombre, pero jugaba Age of Empires de forma competitiva. Lo llevan a Seattle, al Mundial. Y el vato, o sea, obviamente el vato en la prepa fue que nadie se entere, güey. Pero al revés, o sea, pero ya estando allá, güey, llegaban, güey, y ya, no sé, un coreano con un supermodelo coreano, güey. O sea, ¿de qué? Ah, porque pues este otro es jugador profesional, güey. ¿Cuántos años de ventaja nos llevará? Exactamente, eso es a lo que iba, güey. Estoy hablando como del 2006, más o menos, güey. Faker, que es de los mejores jugadores de League of Legends, ese güey es un idolazo allá. O sea, es Don Faker, ese güey le hacen estatua y todo. Sí, puede caminar probablemente en la calle. Sí, es una persona que cobra millones de dólares ya por lo que hace. Una vez vi una final de Street Fighter, así, de batallas, y el estadio que estaba presenciando eso, no lo ves aquí ni siquiera en un tiro de rayados, cabrón. Sí, sí, sí. Es una cosa increíble, un furor, güey. Me gustaría que ya hagamos ese pivote entonces para ahorita que hablamos de competitivo. Obviamente lo sé para ustedes, para mí, yo soy mucho más novato en este campo, pero es totalmente separado el campo de streaming y los gameplays y todo que el de esports. O sea, el de hacerlo de forma competitiva. Es así, ¿verdad? No, va de la mano. O sea, va de la mano porque es presencia. A fin de cuentas, muchos de los jugadores se les pide streamear también porque lo que buscamos en convertirlos es no nada más en máquinas para jugar, sino también que se conviertan en parte de la marca o su propia marca. The same shit cuando llevan a Cristiano Ronaldo un programa para humanizarlo. Exacto. O sea, es como si llevaras a Cristiano. O sea, es lo mismo a un jugador. Lo tienes que humanizar. Estás en otro medio, pero tienes que estar. No quieres mandar el mensaje de que tienes un robotcito jugando. Es correcto. Quieres humanizar a tu jugador para que las marcas se atraigan. Y así es donde gana el equipo, no solo el streamer. Y me gustaría que nos contaras, porque tú estás en equipo de esports como CEO de Atheris. ¿Es así? Así es, Atheris. ¿Nos puedes contar un poquito cómo está el desmadre? ¿Cómo surge? ¿Qué han hecho? Los blocos camisetas. Sí, tenemos camisetas. Está muy bonita, por cierto. Sí, es de hecho. Hace tres años fue que surgió la idea. Yo estaba en una... Conocí a unos chavos en un evento que me invitaron. Yo estaba de host y esos güeyes estaban jugando. De ahí llegan y me contactan y dicen, no, es que no te interesaría. Como que... O sea, el único güey que conocemos que se dedica a videojuegos es a ti. Me dijo, no te interesaría. Y le digo, pues, no lo había pensado. Le digo, pero ¿qué buscan? Y dice, nada. Nomás queremos como que un respaldo. Tener un nombre y ya. Y que nos dejen jugar. Y yo, no. Sí, güey. Pues, vénganse para acá. Un pinche momento bonito que es el sentido de que a donde... Y estos güeyes, pues, ya nos empezamos a organizar y todo. Empezamos a competir en Overwatch. Y eran muy buenos. O sea, los guatos eran de los campeones de Overwatch. Y ahí me empieza a interesar. Era un juego que me gustaba mucho a mí. Y se empieza a desarrollar como que la estructura de la organización. Ellos crean el nombre de ellos por los que me lo dijeron. El logo y todo. O sea, así empieza la historia. Y, pues, poco a poco vamos evolucionando. Estos güeyes, pues, ya algunos se casan o buscan otras oportunidades. Medio se suspende ahí el programa, digamos. Y de ahí llegan seguidores míos que me dicen, oye, ¿nos puedes apoyar? Nuestra organización ya no nos gusta. Y, pues, todos somos seguidores tuyos. O entonces, nos gustaría estar en tu equipo. Y el juego también me gustaba. Que era Rainbow Six. Y les digo, sí, pues, bienvenidos. O sea, adelante. Los que se fueron. Exacto. Ajá. Y así empezó. Se empezó a formalizar más y más y más. Hasta que, de repente, estos güeyes solitos llegaron a una final presencial. Sí. Y, o sea, el sentimiento que te está en una final presencial es otro pedo. O sea, emocionante. Es un estadio, ¿no? Sí. En esta ocasión era un auditorio. Pero estaba lleno. Lleno de gente. Y la gente gritando. Comunal, así. Ajá. Y ahí es donde te entra el madrazo. Porque están gritando el nombre del equipo que yo creé así bien randommente. Sí, sí, sí. Que ha ido progresando. Y empieza como que esa adicción a... A la competencia. A la competencia, güey. No mames. Ya imagino, cabrón. Sí, no mames. Súper chido, güey. Y ya de ahí se formaliza más. Ahora sí ya somos un club como tal. Tienes community managers. Tienes managers para los jugadores. Empiezas a ver qué jugadores vas a importar. Empiezas a invertir en gaming house, en computadoras. Hay una formación integral, ¿no? Eso está lo que estás diciendo. Justamente para allá me gustaría profundizar. Si se puede un poquito. Como me imagino que es igual que empieza como hobby. ¿O desde el principio tú sí tenías esta visión de no, güey? Pues esta madre sigue siendo muy hobby. Es muy difícil ganar dinero de los esports ahorita. Bueno, pero ya estás hablando de... Supongo que hay patrocinios involucrados. Cómo es identidad de marca. Pero es complicado. Porque yo llego en un momento en donde los esports en México están muy heridos. Hay muchísima gente que le ha hecho mucho daño. Porque son güeyes que no le pagan a los jugadores. Los tratan con las patas. Cierto, cierto. Ofrecen patrocinios. Muy malas prácticas. Y no llegan al... Y lo mismo pasa con los influencers. Van y prometen pendejadas y no las cumplen. ¿Y a quién quema? Pues a todos los demás. Sí. A la industria. A la industria. Entonces es luchar contra todo eso que dejaron esos güeyes. Y tratar de sanar esas heridas que tienen los patrocinadores. Entonces poco a poco ahí van como que soltando, arriesgándose. Pero es cosa de... Ahorita están muy enfocados en un juego que es League of Legends. A los demás casi no los pelan. Entonces prácticamente toda la manutención del equipo recae en uno. Y en la empresa que hace la liga. En nuestro caso Ubisoft, que es el dueño de Rainbow Six, nos apoya con un porcentaje de todos nuestros gastos en el año. O sea, al menos no te cuesta. No estás como manteniendo un sueño también. Ahorita sí. Es sustentable. Ahorita no es sustentable. O sea, ahorita es de mi cartera. Eso también habla... Es que en ningún momento como prioriza, si es un gran aprendizaje en este podcast, el dinero. O sea, es la pasión que tienes por los juegos. Es que también es presencia para mí. Totalmente. O sea, obviamente no lo haces. Ves los colaterales. Exactamente. Te funciona muchísimo. O sea, la gente también ve a... Bueno, este güey se interesa por la comunidad. Se interesa por otra cosa. No nada más de venir a sacarnos tal vez lana o suscripciones o lo que sea. Sino pues también quiere desarrollar. O sea, quiere motivar al talento. O sea, demostrar que de esa comunidad que él creó pueden salir huellas que nos representen internacionalmente en algún momento. Que se viene siendo como que mi misión principal. Yo dije, el día que yo saque un jugador de aquí de México y que lo convierta en un pinche... En un jugador de algún equipo top. Le digo, ese día yo ya me realicé como dueño de un equipo de ispor. Si ya lo puedo mandar a la chingada la labor, no, ya cumplí mi meta, ya se acabó. Ahora que se maneje tan mal la industria y que haya tan malas prácticas, también me imagino que eres consciente de que te ha ayudado mucho, ¿no? A que no hay nadie realmente que haga o que se acerque a hacer lo que estás haciendo. O ves, empiezas a ver gente crecer que tenga esta mentalidad que tienes de ver no por un individuo, sino por un colectivo. Ajá, o sea, sí es benéfico porque han empezado a llegar personalidades que han ayudado, pero no todos tenemos, o sea, traemos como que los mismos objetivos, ¿no? Ahorita que ha estado metiéndose mucho jugador de fútbol, que empiezan a agarrar sus equipos y todo eso, tal vez empiezan a contaminar un poquito el mercado porque llegan y no saben a lo mejor mucho de videojuegos. Y traen, pues traen el presupuesto y empiezan a contratar mucha gente que a lo mejor no tiene mucha idea de lo que hace. Y a veces siguen causando heridas también dentro de lo que estamos tratando de hacer, ¿no? O inflan, especulan con campañas en donde la cobran en Twitch cuando yo, Guiñac, te la voy a terminar dando cuando subo una foto en Twitter. Exactamente. Y ahí te doy el resultado, pero acá te chingue porque te cobré esto y yo pienso que así se va a cobrar acá, ¿no? O los mismos equipos prometiendo madres a sus inversionistas. Por ejemplo, me llegó una, digamos que la oferta de inversión de chivas hacia la gente, hacia los empresarios, ¿no? Y empiezo a ver lo que tenían que invertir y decían que iban a ganar no sé cuántos millones de pedos al año. Y yo así, güey, estos güeyes, qué pedos. Las corridas financieras famosas. Las corridas falsísimas y estos güeyes están viviendo en un sueño, ¿no? O sea, esto no es así. Y crean expectativas falsas y pues otra vez nos rompen la madre a todos porque estos güeyes están viendo como negocio y no. O sea, realmente esta madre es amor al arte. Todavía no estamos en ese punto en donde lo podemos convertir como en Corea. Que puta, de ahí son dioses y chingos de empresas millonarias llegan y les dan un chingo de dinero. O sea, no estamos en ese punto. En México sigue siendo, si haces eso, haces dinero fácil. O sea, estás pediendo el tiempo o eres un tiktoker más. Y es que hay muchas cosas. Por ejemplo, una anécdota, güey, es hay unos güeyes. Hay un güey que ahorita juega en un equipo de un socio mío. Bueno, jugaba. Es un jungle League of Legends. El güey jugaba con las patas arriba de la silla. Así como que en cunclillas. Sí, sí, sí. Y pues todo el mundo dice, no mames, qué raro, ¿no? Qué pinche técnica. Y así, no, güey. Ese güey se acostumbra a jugar así porque en la gaming house donde lo tenían antes había ratas. No mames. Entonces el güey no podía jugar con las patas abajo. Porque las bienche ratas llegaban y lo mordían. Sí, güey, no chingues, no chingues. Entonces. Y ya la. Ya se le quedó la. Ajá. Como el memoria muscular de que para jugar. Entonces el pedera que llegaba a Riot y les daba dinero a estos equipos de League of Legends. Y el dueño se lo mamaba. Claro. Y a los jugadores los tenía bien en una construcción. No, hombre, patrón. Yo voy a jugar en 20 uñas, güey. No te voy a decir por qué. No, pero sí, sí, sí. Uno se adapta. Uno se adapta realmente. Y qué bueno que mandes ese mensaje de que no es un lugar al que te puedas venir a escapar pensando que esto no es para no trabajar. Exactamente. Realmente es un mundo en donde yo creo, la neta, no sé si coincidan que lana honesta no la hay fácil. O sea, mucha. En ningún lado. Yo no sé todavía de un jale que sea muy bien remunerado en donde tengas tiempo para gastártelo. Tienes que ser narcotraficante. Está bien, cabrón. Lavandero. Lavandero. Estás cayendo en ilegalidad. Sí, sí, sí. Factorero. Es correcto. Y el peor es que muchos morros traen esa mentalidad todavía y siguen buscando. Por más que uno les dice, no te creen, güey. Dicen, no, este güey está pendejo y no sabe. Y ahorita, por ejemplo, salió, hay un jueguillo que se llama Max Infinity, que funciona con base a criptomonedas. Entonces, prácticamente la raza está jugando y está generando una criptomoneda y bueno, pues ganan dinero. Y pues toda la raza está, no, agarro esto, le invierto esta madre, 1500 dólares, voy a sacar tanto, al año voy a sacar tanto. Esos güeyes hicieron su pinche vida acá llena de riqueza. O sea, y pues no saben que están mal, las criptos así como están arriba, se desaparecen y se acabó el desmadre, ¿no? Se hicieron millonarios en Excel. Ajá, y planean vidas. Es que la idea está con madre, no vas a ganar lana hasta que no te duele el cuerpo, güey. Exactamente. Tiene que doler el cuerpo también físicamente. Y está bien cabrón eso, güey, porque obviamente el sueño, la promesa de que, ah, güey, baja de peso sin hacer dieta, güey. Gana lana sin hacer nada, güey. O sea, hay viejas cerca de ti que quieren tu número, ¿no? O sea, eso siempre, siempre va a haber una parte insegura de nosotros que lo quiera, güey. Radica en lo mismo que le digo a Alca, que yo creo que también sin quitarte mérito, mucha de tu grandeza, así también como persona, mucha de tu grandeza digital radica en que estás, está ausente de personas que tengan una visión que. A poco, si yo te pregunto, ¿esta forma que tienes de ser se te complica? ¿Verdad que no? No, nada más. Porque te naces, es una cuestión de visión y de educación, una mezcla de valores. Valores, güey. Valores y también pues me ayuda, me ayuda que soy padre. Pues también, ¿qué ejemplo le quieres dar a tus hijos? Sí, este es algo muy cabrón. Sí, yo la palabra que me viene viendo Alca, es credibilidad, güey. Eso. O sea, creo que así es como si te tuviera que poner una palabra. De la mano de la congruencia. Pero sí, sí. Y es que eso es lo que funciona también con Capaz Solicitarias. De fin de cuentas, también es mi negocio. Pues si yo no tengo credibilidad, pues ¿quién soy, güey? Claro, claro. O no, y es mejor cobrar muchas veces poquito que una sola y picar ojos. O sea, eso está lleno de eso, este mundo. Sí, acaba de pasar la semana pasada. No sé si vieron igual que una app así de... Era piramidal, güey. Ah, pasó. No sé qué. Y pues pasa eso. ¿Y por qué sucede, güey? Pues la promesa, güey. La nada fácil, güey. Es la tentación a una chica que pintaba para ser la futura Albert Einstein. También ella había desarrollado. O un tipo de medicamento, un proceso para detectar si tenías como diabetes. La morra se aborazó y luego dijo, pues no solo diabetes, papá. Te detecto cáncer, que si glaucoma y sopas. El milagroso, güey. El elixir. Pero se quiso comer todo el pastel. Sí, porque traía ese... De que, ah, traigo una victoria en la bolsa. Y de ser la futura Alfred Nobel y la chingada. Pasó a ser la futura. Pasó a ser una tlacuacha, güey. Pero sabes, igual que es ahí también tiene la culpa. Yo creo que el bombardeo de los medios. Pues es la tentación que te da el capitalismo. No me quiero poner muy bien aquí, pero es la tentación que te da de, hey, no solo puedes llegar aquí, eh. Acuérdate que también tienes este otro salto y ahí es donde tomas el ataque. Es eso, las redes también. O sea, TikTok nomás me está lleno de güeyes que te prometen el dinero fácil, la promesa, la inversión, lo que tienes que hacer. O sea, todo mundo sabe dónde invertir, qué hacer y cómo ganar chingos de dinero. Falca, es que neto TikTok... Y te quieren decir cómo, nomás pasa la tarjeta de crédito. Sí, güey. Ven a mi curso. No que nos esté haciendo daño, pero... O sea, sí libera serotonina en el momento, pero a largo plazo lo que hace TikTok es terrible. Porque te está... Es precisamente para mí el que potencia y es el catalizador del atajo. Sí. Bueno, estás viendo un cabrón que tiene Gucci y todo el closet. Pues quieres, tal vez, porque te han vendido que esa es la aceptación. Ya vas de la mano de que una morra te acepta cuando tienes Gucci. Entonces es un círculo que TikTok me parece termina catalizando bien, cabrón. Pues es que está optimizado. Está optimizado para... Claro que quieres un atajo cuando ves que un güey está en una alberca a las 3 de la tarde, güey, nadando bien mamado, güey. Y luego se sube un jeep, güey, con chofer, güey. O sea, inevitablemente estamos construidos para que eso nos atraiga, güey. Y TikTok está potenciando eso bien, cabrón. Que les caiga el 20 de palabras y testimonios como los tuyos. Pues es... Me parece clave. Por eso me gusta este espacio. A mí también. Buenísimo. El pez que luego la gente dice, ah, es que este güey no lo ha sabido hacer. No ha podido comprar sus tres departamentos y rentar el cuarto, ¿no? O para pagar el cuarto y rentar los tres. Tienes razón, tienes razón. Así te dicen y es como, qué puta, ¿cómo te explico? Este güey que no está vendiendo humos y es porque está pensando en chiquito. Y de que, cabrón, no mames, güey. Y es cierto. Y es otra cosa. Que no quiere profundidad la gente, güey. Ajá. Otra cosa que le decía a la raza, le dije, es que para mí sería lo mejor fácil irme por el lado de, ok, voy a mostrar los lujos que tengo y muestro mi carrito, muestro mi camioneta, muestro mi casa, muestro mis relojes y así me voy. Y le digo, pero no es la imagen que yo quiero darles porque ustedes van a pensar que esa madre se puede conseguir fácil con el, con nada más streamear o poner mi cara ahí. Van a pensar que comprar un Tesla con un American Express, ese se puede hacer todos los días. Bueno, no sé si sepas aquí. Imagínate que tan parado no está con la American Express. Si yo sí quiero pasar un Tesla, van de las greñas. Bueno, pero esa madre es la modernidad, güey. Hay que pagar. No hay que pagar la tarjeta. Sí, como ya la tarjeta tienes que pagar, güey. Habrá un espacio en donde nos cuentes, son muchas anécdotas. Le mando un abrazo a Chevy. Tienes un chorro de anécdotas que son como hitos de la internet como esas. Pequeñas pendejaditas que hiciste tú. Es único. Te robaron el bigote, güey. Me hizo el interés. Te robaron, güey. Un flan también me lo comieron, güey. Tenía un flan y descubrí así. Igual en video de la, la, la muchacha que nos ayudaba se lo comió, güey. Lleva cuidando ese flan un chingo de tiempo. Sí, tu video más visto de tu canal, lo he visto, es el cuando te roba un empleado tuyo, güey. Tiene dos millones o no sé cuántas. Pega muchas madres, güey. A ver si contrató a alguien para que me chingue más. Para que te robe. Alguien de poca confianza. Alguien sospechoso, güey. Morbo es cabo. Morbo es el combustible de la internet, güey. Es otro pedo. No, totalmente. Y otro tema que he visto que, o sea, te he visto mencionarlo varias veces, que es el retiro. Yo digo, chingada. O sea, como que a mí se me hace como curioso porque yo sí te podría ver ejerciendo esta profesión. Otros 30 o 40 años más, güey. O sea. No creo que dure, pero físicamente quién sabe. Pues quién sabe, pero sí dicen que el deterioro viene cuando dejas de hacer lo que te gusta. Sí, no, ya es correcto. Es correcto. Yo creo mucho eso y la gente me dice, oye, qué pedo, hoy te ves más joven y la chinga estás irradiando. Y es como que los días donde te levantas más feliz a hacer lo que estás haciendo. Y se nota bastante. Lo que pasa es que soy consciente. Soy consciente de que a lo mejor en algún momento, pues a lo mejor la gente ya te deje de ver o no sé, venga otra moda. Así como nació esto. No creo que se acabe porque lleva muy poco tiempo. No se le faltan muchos años, pero realmente nadie sabe el factor de edad que tanto influye, que tanto influye en la visión de la gente. Ver a una persona a lo mejor de 45, 50 años jugando videojuegos que una persona de 35, una persona de 25, de 20. Es la nueva tele. Yo creo que si le preguntabas a al Ramones en su pico más alto cuando sea otro rollo, carnal. ¿Quieres hacer esto? Pues claro que quiero hacerlo, pero igual acá en la medida en la que siga creciendo seguramente se va a dispersar. Pues ojalá. Ojalá no, no, pero la neta yo también espejeo mucho contigo ahí. Hay que estar viendo la tragedia a la vuelta de la esquina. Exactamente. No, tal vez tan exagerado. Ok, puedes tener un pavimento que te dice no me va a pasar ahorita, pero a la vuelta de la esquina hay que estar viendo la tragedia. Claro, y al igual también es tratar de dedicarte a otras cosas, porque si está, está padre hacer esto, está padre hacer todo, o sea, todo lo que hago, todas las horas que hago. Pero pues también tienes otros intereses donde vas creciendo y tienes, pues te diversificas, tienes otros negocios, quieres arriesgarte a lo mejor otras cosas. Entonces tienes que dejarle dedicar tanto tiempo a esto. O sea, yo siempre he dicho mi retiro no es me desaparece y se chingó, o sea, yo ya no existo más. No, o sea, ahí voy a estar, nada más que no voy a hacer lo mismo por el tiempo que lo hago. Ya no dependo de esto. Ajá, ya no dependo de esto. Pero fíjate, me encantó esto último que acabas de decir, porque es como el círculo completo, porque de alguna forma siempre es el sueño de que más bien en streaming o en podcast o en influencer o como para poder dejar de jalar, bueno, o sea. Pero ahorita que dices, oye, pues tú nos hablas desde el pico de la montaña y decir, oye, güey, es que a lo mejor en un punto quiero hacer esto menos horas porque hay otras cosas. Dejarle que me interesan, güey. Claro. O sea, y qué diferente es, güey, de ver ya el trabajo no como un me quiero escapar de esto, sino como un, oye, güey, avienta además de esto, porque aquí también tengo habilidades y puedo ejercer. Sí, exacto. De forma chingona. Sí, diversificar y salir de tu zona. Es que también uno crece cuando sale de sus zonas de seguridad y seguramente tú quieres. Pero es la verdad, güey. Bien, cabrón. Sí, cabrón. Que duele. O sea, es. Ya me parece desde mi lado ves oportunidades. Como yo soy de los más grandes de edad y todo y de los que llevan más tiempo haciendo esto, pues de las áreas de oportunidades que hay dicen. Si no lo hago yo, va a venir otro cabrón a hacerlo. Ves el 360. Tú ves la Matrix de la industria. Exactamente. Y eso está muy, muy chingón. Pues hay que aprovechar. Totalmente. Ahora tú eres un pionero de esto. O sea, creo que a los pioneros en cada una de las industrias en donde fueron pioneros se les da otro trato. O sea, creo también tienes todavía más blindado tu futuro porque no es lo mismo decir es fue un gran streamer, fue el primer streamer mexicano. O sea, eso ya es muy distinto y eso es un trato que pues me imagino el tiempo te lo irá dando más prestigio. Y igual, o sea, no fue una sola victoria, sino una serie de aciertos. Y estoy seguro que también tuviste desaciertos seguramente en el camino para contar. Pero cuando decías ahorita esto, me encantó también que lo dijeras del equipo de Esports, de Aceris, que decías bueno, es que a mí también me sirve. Y dije, qué chido que eso no lo niegues, sino lo apropias. Pues no, porque sí, definitivamente yo cuando veo que hablas de esto, a mí la percepción en lo que me cambia cuando sé que este güey es CEO de un equipo de Esports, ese estatuto tiene visión. O sea, y eso es parte también de lo que permeas, de lo que comunicas. La visión la tuvieron los chavos que fueron y me... Pues sí, bueno, pero vamos a hacerlo. Pero al menos dijiste lo que no, 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 pero la visión de aceptar. Sí, exacto. O sea, ellos tienen la visión de estar cobijados, pero tú después que... Y ellos se sienten cobijados una vez que aceptas. Sí. Tú te vas a sentir bien hasta que uno se vaya a un equipo. O sea, esa visión de decir yo no estoy buscando ni el corto ni el mediano, sino el largo, cabrón. No, y es otra. Igual no me dejarán mentir aquí. Igual, Adrián, que cuántas propuestas no hay de llegar a las que el 95% es no, pero... No, todo está en la forma en la que llegan contigo. Y sobre todo eso, que sea una sinergia. Un verdadero ganar, ganar. Que hoy difícil, difícil, porque muchas cosas están envueltas de sinergia y no lo son, cabrón. Sí, exacto, güey. Sí, totalmente de acuerdo. Me gustó también, te escuché decir la frase que te interesaba, sobre todo la audiencia que te escucha, vaya. Y decías que sean hombres de bien. Sí, sí, siempre, güey. Y dije, ponte cabrón, dije, no, o sea, para mí ahí dije, ah, güey, es diferente y es algo que... Pues es que el mundo ya está muy dañado, cabrón. Como para aventarle más gente que lo dañe, güey. Más gente, cabrón. Y pues el ser influencer, a mí me caga la palabra influencer en toda su expresión. Por dos. Pero fuera de eso, somos líderes de comunidad y somos responsabilidades de las madres que hacemos. Entonces yo siempre le digo a la raza, mi responsabilidad es que ustedes salgan bien, que cometan errores, los van a cometer, van a tomar malas decisiones y todo eso. Pero yo voy a tratar de evitar que esas situaciones se conviertan en una costumbre, ¿no? Que aprendas del error y ya te vayas por otro camino. Para ser alguien que realmente ayude, güey, que realmente ayude el planeta. Porque yo les digo, ustedes, más adelante van a ser los gobernadores, los presidentes, van a ser los encargados de las empresas, gerentes. O sea, van a estar donde están todos los pinches dinosaurios que ahorita nos traen de la chingada. Le digo, entonces depende de nosotros como líderes tratar de dejarles lo mejor que podamos, ¿no? Claro. Porque yo todos los güeyes que me encuentro, que me reconocen, es al güey del banco, al que trabaja en Telmex, al que trabaja en la gasolinera. Una vez me tocó que me bocearan en el aeropuerto de México y era un piloto que me conocía, que me hizo una broma. O sea, hacía toda la raza trabajadora. O sea, para los jóvenes casi, casi esto es como ir a misa en el 2021, cabrón. Sí, sí, donde te dejo las lecciones. Si dentro de lo que me estás ofreciendo están estos preceptos, casi, casi es como ir a misa en el 2021. Es una homilía, güey, donde a través de una historia mía y una narrativa yo te estoy dando un mensaje supremo, cabrón. Bastante grosera la misa, pero sí. Muy grosera. Sí, sí, he estado en esas misas. Pero es que si no, no te entienden, güey. O sea, ¿cómo le hablas a un cabrón de 20 años? Precisamente por eso la iglesia está perdiendo terreno. Y no hablo de los terrenos que encontraron con niños lazayistas. Si no, si no metafóricamente. Metafóricamente, exactamente. Hay que adaptarse, cabrón. Sí, te tienes que adaptar y para que te escuchen tienes que hablarles así y lo más sincero posible. No, las mamás, por más que me mentaron la madre cuando eran más chicos y todo, después me lo agradecieron. Adaptabilidad es inteligencia. Ajá. Decías ahorita que quizá hay otras oportunidades que te llamen profesionalmente, más allá de streaming. Ajá. ¿Tienes algún identificado que nos puedas compartir ahorita que te dijeras, puta, un día me gustaría? Eh, sí, güey. Yo siempre he querido aprender a volar, güey. Ajá. No como Adrián, sino volar. No, 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 no. Simulador. Me imagino juegos. Tengo simulador y todo, pero me gustaría estudiar aviación. Siempre me quedé con esa espinita. A su madre. Aviación, no aeronáutica. O sea, están. No, no, para pilotear, para pilotear. Para pilotear. Ajá, piloto privado. Toda esa onda de me gusta construir aviones. No, 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 pilotear. Ajá. Esa es una. La otra, pues como te decía, el generar oportunidades en el negocio donde estoy. Algo tan simple como los streamers no tienen, ni los youtubers ni nada, no tienen alguien que les maneje mercancía, ¿no? A veces la gente quiere tal vez una camisa, un recuerdo o algo simple, una gorra, lo que sea. Y aquí en México no hay quien lo haga realmente bien. O sea, todo mundo lo hace mal. No hay proveedores, güey, nadie tiene una buena plataforma o cosas de esas. A veces un negocio, por ejemplo, que estoy generando aparte, que no tarda mucho en salir y que yo estoy seguro que le va a servir a todo mundo. Y es algo que los gringos ya lo tenían desde hace 10 años. Y acá, pues no está, güey. Como tal una tienda de merch. Ajá, es como tal una tienda de merch. O sea, pero que te contraten, o sea, tus clientes son creadores. O sea, es de cuenta que tú nos podrías hacer el merch aquí a conversaciones para que... Exactamente. Pues cuando tengas ese pedo, nos echen otro. Cliente número cero. Y lo chingón es que no te preocupas por nada. O sea, yo nomás te voy a dar acá tu comisión y todo ese pedo. Y no es un negocio que empieza en una casita. O sea, que estamos hablando de un consorcio de empresas que nos unimos para poder hacer algo grande. Es como dominar el e-commerce. En un futuro empiezas a... No dominar, sino a meter ya pies completos en esa onda. Sí, 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 güey. Qué chungar eso. Sí, efectivamente. Culturizar a la banda en ese pedo es lo más complicado, güey. Ahí te das cuenta. Cuando tienes un emprendimiento de e-commerce, como el de Necte, te das cuenta que la masa está imbécil. Sí, no, hasta cabrón, güey. Es pesado, güey. O sea, tú quieres comprobar que la masa está imbécil en internet, ahí emprende un e-commerce para que veas. No, no, mami. Pero aquí te vas a... Sí. O sea, ¿dónde se compra el CBD? En la puta página, güey. Ahí ves. Sí, sí, sí. Oye, ¿y cuáles son las propiedades? Tengo un blog completo. Completo, güey, güey. Ve a doctores, médicos internistas, güey. No, no, les vale madre, güey. Les vale pito. La gente no lee nada, güey. Títulos, nada, no les importa, güey. En mi caso, a veces llego a pensar que es la fórmula que tienen como para cotorrear conmigo. Para interactuar. Sí, se puede llegar a ser. Digo, sin sonar mamón, a veces siento que nada más es de déjame ver si este güey me contesta, que me hace... O sea, no creo que vaya por ahí, sino por lo imbécil. Te diré, güey, porque a veces, cabrón... Que también, de este otro lado, siendo autocríticos, nos falta mucho a los e-commerce mexicanos, logística. Y logística, claro. Y eso es lo que vamos aquí con lo que se está creando. Es logística primero. La base de ese negocio es logística. No es crearte la página y venderte, sino solucionar el problema de logística para después... Y el algoritmo lo es todo. Hacer lo demás, exactamente. Como se maneja hoy la logística, el algoritmo es como tener un buen algoritmo en tu plataforma. Tienes que tener un buen algoritmo para hacer buena logística. Es correcto. Claro, claro. Totalmente de acuerdo. Todavía estoy lleno de planes a futuro. Sí, te veremos volando. Esperemos que sí. Ojalá un día también vueles conmigo. También Adrián te invite. Ah, no. Se nos cae, se nos cae la... Güey, soy malo para esa madre. Es el pedo. Soy malísimo. Yo sé. Hemos estado ya en reuniones, ya le he ofrecido y me lo niega rotundamente. Sí, hasta ahora. Hasta ahora. Voy a tener que me lo le den una tacha en un... Compadre. En un pinche de... Soy malo para esa madre. Es que no lo sé controlar. No, no, compadre. No mames. O sea, no tengo un top porque nunca... Tienes que aprender a... Ajá, exactamente. No quieres que aprender a controlar. Pero como soy bien atascado con el alcohol y ahorita ya no fumo, pero también habiendo atascado con el cigarro, es como que en mi mente no está el límite de aquí tengo más que estudiar, güey. Es como yo si digo, yo no sé violar a ancianas. No tienes que saber, güey. Igual es lo mismo. No sé fumar mota. Pues no necesitas, güey. Es una droga y la verga. Bueno, este fue el último capítulo del podcast. Pues de hecho, ya que te pones... Si te pones a pensar, no se pueden violar a ancianos. Es como no tienen fuerza para resistirse. Bueno. Pero te tienes que llevar una plancha, güey. No, pero ya... Ya también con esta cuestión senil difícilmente pueden hasta demandarte. O sea... Me vio loco, me vio loco. ¿Quién, señor? Íbamos bien, íbamos bien. ¿Verdad? Es que... El patrón. El respeto. El respeto. Antes de irnos, nomás último punto ahí porque me gustó mucho cómo lo mencionaste, Filosofía Ratatouille. Te escuché mencionarlo en el podcast de Roberto Martínez. Película hermosa, güey. Entonces no sé si nos lo puedas compartir ahí. Que era pues básicamente todos pueden hacerlo. Ajá. La gente ve este desmadre y cree que tiene muchas... Ya sea por limitaciones económicas, de actitudes, de que necesitan ser extrovertidos, tener buena plática, no sé. Y realmente no. O sea, esto te va... Vas evolucionando. Vas creciendo. Vas creciendo como en todo. La gente... Yo le digo que lo intente. O sea, no lo intentes simplemente por el hecho monetario de que hay tal vez una recompensa atrás. Pero simplemente hazlo como liberación, como parte de tu día a día. Para que interactúes. Para que te vuelvas más relevante. Que estés informado. Que veas los mundos que hay alrededor de ti. Desenvolvimiento. Ajá. Que seas... Ahora sí que ya nadie utiliza la palabra más globalizado. Pero pues es como que globalizarte, güey. O sea, abre tu mente a nuevas cosas. Y así te van a surgir nuevas ideas. O sea, es un mundo muy bonito. Todo el mundo lo puede hacer. Nos podrías dar... Ya estaremos tomando tu curso en Creana cuando esté disponible. Gracias. Pero nos podrías dar así como paso. Uno, dos, tres. Nomás para mojar los piezas de cuánto que se oye. Te dijeron, ya acabando. Quiero intentar. ¿Qué es lo primero, segundo, tercero que tengo que hacer? O sea, lo primero que tienes que hacer es... ¿A qué comunidad quieres irte? ¿Ok? Si quieres niños, quieres este... No sé, adolescentes, adultos. ¿Qué quieres hacer? ¿No? Lo otro es... Con lo que quieres hacer, ¿cómo vas a llegar a ellos? O sea, quieres jugar videojuegos, vas a cocinar. Vas a irte a bloguear. Vas a irte a hacer entrevistas. ¿Qué madre vas a hacer? Después de que ya tengas identificado tu nombre, güey. Porque el nombre es importante. Va a ser tu presencia. ¿Qué quieres escoger? Si quieres ser alguien o quieres ser tú mismo. No es necesario que utilices tus datos personales tampoco. O sea, puedes ser Pepe Grillo si quieres en lo tuyo. Tomando en cuenta que tú utilizaste el mote de un criminal famoso, está mal si me pongo el chapito Guzmán. Pues hay güeyes que así se ponen y van. O sea, la verdad es que no. Yo lo digo porque siempre me han preguntado. Charles Manson. Yo siempre lo he dicho por el lado de, no, pues es que a mí me gusta mucho el whisky. Fue el que metió el whisky acá cuando no había... Las prohibiciones. Pero realmente nadie sabe la historia de la cantidad de matazones que hizo el Capone en su día, ¿no? O sea... Grotesco, criminal. No es... Y aparte la gente no tiene memoria. La gente se recuerda. Yo creo que en 100 años van a hablar del Chapo y van a decir, ah, sí, el Chapo no va a haber pedo. Ah, no, va a ser un ídolo. Va a ser un malverde. Exactamente. Una cosa así, güey. Sí, sí, como decimos de muchos seres revolucionarios. Y aparte cuando el Capone lo hizo Robert De Niro impecable en los intocables, güey. Te quedas con un caricaturizado al Capone y no con un pinche villano. Te la madre. Exactamente. O como Scarface. Todo el mundo ora Scarface en el... Es caricaturado. Precisamente. Si no le dieron el Oscar. La justificación de la academia fue no está actuando. Este güey está caricaturizando a un personaje. Y esa exageración tan... Para mí no es burda. Tan exagerada. Bueno, perdón. Esa exageración es la que no le valió el Oscar. Para mí es una película de Oscar. Sí, exactamente. No, totalmente. Para mí Scarface... Bueno, es que después lo ves en Perfume de Mujer, ese señor. No, no. Es un actor. Sí, es una máquina. Puta madre. Pocos actores como esos que quedan, yo creo. Te tienes que ganar el derecho de salir después en Jackie Gill, güey. Y ese güey se compró el derecho de salir en lo que quiera, en la mierda que quiera. Sí, güey. Si ahora está en Irishman, ¿no? Glorioso también. También. Pues increíble. Increíble. Pero sí. Qué chula. Pero bueno, pues agradecerte y nos vamos con el DeLorean. ¿Al DeLorean? ¿Dónde lo quieres mandar, güey? Yo sí sé, güey. A la maquinita de... Ahora sí coincidimos. Este ya también empiezas a salir. No, no, yo sí ya sé a dónde, pero aquí metafóricamente te subimos al DeLorean. Ok. Para que vayas y te des un consejo a ti mismo en algún punto de tu vida. Pasado. Yo... Sí, sí. Un punto de vida pasado. Es lo correcto. Yo mandaría a cuando pediste las piezas para poder pasar caballeros del Zodíaco en Justin TV y que no te jaló, güey. Órale, órale, órale. ¿Qué hable como así al pendejo? No, sí, no. Le diría, sabes que estás bien pendejo, todavía no puedes hacer esto. O sea, no había la tecnología en ese momento para hacerlo. No, no. En hogar. Sí, no, no. Pero en serio, ya sabiendo todo lo que viene y todo, o sea, como si te pudieras dar así como algo... Yo siempre he dicho que nunca cambiaría mi vida, güey. O sea, no... Si tuviera la oportunidad de regresar, este... Yo creo que lo único que me diría es... Síguele, güey. Mejor roba en Pemex. Me te está robar, cabrón. Me te está robar. No, me diría síguele, güey. Síguele porque el... Si no, o sea... Yo, por ejemplo, yo me casé muy temprano. Me casé a los 19 años. Sí, te casé muy temprano. Sigo, sigo, obviamente, todavía con mi esposa y todo. Mi hijo sabe la situación en la que nos casamos y todo. Y eso nos ha hecho muy unidos como familia. Me ha hecho muy unido con ella y me rescató también de... Tal vez un limbo en el que pudo haber caído. Porque yo era de fiestas, pedas y... ¿Te gustó la buena idea? Sí, claro. Me gustaba el desmadre. El Eros. Y ese fue un punto de inflexión en donde tuve que calmarme tuve que replantearme algunas cosas que tardé algunos añitos en agarrar el desmadre. Pero fue tal vez una equivocación, digamos, en no cuidarme. Pero a final de cuentas ahorita digo, no sé qué hubiera pasado si realmente no hubiera sucedido eso. O sea, dónde hubiera terminado. Sí, no, mames. Tal vez el consejo sería, estando en tus zapatos, vas a ser muy, muy grande, cabrón. Sí, es como... Compárate, güey. Ajá, exactamente. Síguele, pues eso te va a hacer llegar. Pero el consejo, si le puedes ayudar a un ingrediente, es aprende a manejar lo que viene para ti, güey. Y que comprar a Bitcoin. Eso sí. Esa no falla, güey. Ah, pero si es almanaque, cabrón. No mames. Métele a Dodgers, güey, en el 2018. No mames, güey. Eso sería muy volver al futuro. Pero si es el ángel sanitizante en el 2019. Métele al Aysol en la bolsa, cabrón. Qué chulada, güey. No abiertes sobre los murciélagos, ¿no? En China, güey. No, pues te mamaste, güey. Te mamaste, güey. Wow, güey. Sí, es cierto, sí, es cierto. Qué mamado. Pues seguimos con promociones descaradas. Y esta sección, como lo dice su nombre, se trata nada más de anunciarlo al público. Lo que sea, lo que le hayamos echado ganas ahorita y que estemos ofreciéndoles. O sea, más allá de seguirte en redes, más allá de esto, como decir, oye, güey, en esto al Chile le puse ganas. ¿Qué traes ahí? ¿Un productillo o algo? ¿Un servicio o algo? Bueno, pues lo primero es la venta de Yerzi's de Ateris, que está muy buena. La pueden conseguir en la página de We Are Nations. Ahí se llama la página. Él puede conseguir el Yerzi. Está muy bonito. Y la otra es que la del curso en Creana, yo creo que va a estar a partir de octubre, más o menos. Lo queremos, claro. El curso. Y pues la tienda de merch y todo eso, yo creo que va a estar igual por octubre. Y pues vamos a empezar a meter más gente. ¿Costo aprox del curso o no se puede todavía? Todavía no sé. Yo creo que lo van a poner ellos, ¿no? Eso lo ponen ellos. Pero la ventaja es que como es una suscripción a su página, pues no nada más es mi curso. O sea, a lo mejor... Ah, tienes muchos cursos. Agarras y cursos de foto. Yo he tomado cursos en esa página y es una chulada. Yo tomé uno de narración ahí. Buenísimos. Y este ya, ya. Nomás salga lo voy a tomar. Excelente. Perfecto. Excelente. Mejor recomendación que yo no. Bueno, que él no. Sí, sí, sí. No, nosotros promocionemos nuestro curso también. Promocionemos nuestro curso. Adelante, adelante. ¿Es un curso para coger? No. Es un curso de comunicación, güey. No, es un curso de... Se llama ser un mejor hombre. Realmente se centra en potenciar en nosotros las herramientas que nos pueden ayudar. No solo a conquistar una mujer, sino a introducirnos a las demás personas como lo que verdaderamente somos. No como con estos sesgos y complejos de me funciona ser más así aquí. Y cuando no sabes jugar ese juego todavía de calibrar, muchos caemos en este error de aquí voy a ser así y no te sale. Y no hay nada más fácil que ser uno mismo y la gente lo complica intentando ser alguien más. Claro, claro. El subtítulo es la atracción de ser auténtico justamente por esa parte, ¿no? Porque, bueno, al menos a mí me pasaba de que, ah, ¿qué quiere la chava? Y lo, ah, no, quiere un vato caballeroso y quiere un vato. Y yo de que, ah, yo voy a hacer eso, ¿no? Y luego, pum, te hacen la madre con eso. Entonces, cuando dices al final es, es lo, lo auténtico es lo único que tenemos, ¿no? Pero bueno, es bien fácil decirlo. El problema es cómo lo ejecutas. Está en unidades. Está muy chido. Todo el curso es de comunicación, en realidad. Es un curso de comunicación. No, de motivación. No es de autoayuda, no es coaching, no es de cortejo como tal, pero tiene muchas experiencias nuestras en las que las enfocamos en eso, en hablarle a las chicas. Eso es lo interesante, más que rollo eso de experiencias enfocadas en algo y es lo que, es lo bueno. Eso es lo que da. Eso, ahí es donde da. Definitivamente. Claro, pues cerramos las promociones descaradas y nos vamos con este ritual de cierre, que es la recomendación de un disco de música que te haya gustado mucho para la audiencia, para que se vaya a escuchar al terminar este episodio. Ah, la madre. La que todos van a leer. Paranoid de Android de este... ¿Qué es el nombre del grupo? Paranoid de Android. Ajá. ¿Es vintage el grupo? Sí, de chingas se me olvidó el grupo. A ver, ayúdanos a la NES. Sí, fue un rock acá, tipo... Este... Deep Purple, con torreos, sí, o sea... A la madre, pues será... O sea, no lo he escuchado, el nombre sí, pero no... ¿Motley Crew? No, no, no. El grupo es famosísimo, ¿cómo se me puede olvidar? ¿Pantera? Es la pregunta más difícil de todo el podcast. Ay, no. Paranoid. ¿De quién será, hombre? ¿Radiohead? ¿Radiohead? Ajá, de Radiohead. Ok, nada, no. Perfecto. Se llama OK Computer el disco, perdón. Se llama OK Computer de Radiohead. OK Computer de Radiohead. Perfecto. Pues nos vamos con eso al Capone. Agradecerte de estar aquí. No hagas ajo, carajo. No, gracias. Gracias por invitar. Muchísimas gracias por venir. Y esperamos seguir haciendo más cosas juntos. Bien puesto. Daría de lujo, carajo. Es todo, compadre. Es todo, compadre. Es todo, compadre.